Voy a empezar con el webinar. Para los que no me conozcáis, me llamo Almudena Gómez y bueno, desde hace algunos años ya me vengo dedicando al mundo del desarrollo personal y acompañar personas en procesos de cambio. Y esto del Enneagrama llegó a mí hace también unos seis años y desde entonces me acompaña. Así que bueno, espero que descubráis el Enneagrama y que hagáis un gran descubrimiento con él porque la verdad es que es una herramienta maravillosa la que os voy a tratar de explicar y que os voy a tratar de trasladar todos los beneficios y todas las ventajas que podéis obtener si es que deseáis que esta sea una de vuestras herramientas de desarrollo personal, de crecimiento y diría yo que incluso de la mejora de relaciones con vosotros mismos y con el resto de las personas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. En primer lugar sí que me gustaría que me contestárais entre vosotros. Voy a poner ahora mismo la primera de las preguntas, ¿de acuerdo? Para saber qué sabéis vosotros de Enneagrama, ¿vale? Voy a iniciar la votación para que vayáis votando y así me hago una idea de cuántos de vosotros sabéis algo, no sabéis nada o qué es lo que sabéis. ¿De acuerdo? Tenéis tres opciones de respuesta para que respondáis la que sea la vuestra. Pues bueno, pues voy a iniciar esa votación. Ahí la tenéis para que la vayáis iniciando y vayáis respondiendo. Las tres respuestas, la pregunta es que sabes de Enneagrama y las posibles respuestas son no sé nada. La otra posible respuesta es he leído o he visto algún vídeo, luego algo sé. Y la tercera es conozco mi eneatipo, ¿vale? Para que vayáis contestando. Veo que lo estáis haciendo muy bien. Estupendo, estáis respondiendo casi todos. Y bueno, estamos llegando ya casi al 100%, súper rápidos. Genial. Pues veo que está muy igualado. Veo que está muy igualado, que hay un 30 y pico por ciento de personas que no saben nada, un 30 por ciento que han leído algo y otro tanto por ciento que conoce su eneatipo. Bueno, pues tampoco está nada mal, porque hay veces que hablas de la palabra Enneagrama y no todo el mundo. Un día me dijeron a mí que era eso de los sudokus o de los crucigramas que publicaba en algunas redes sociales, ¿no? Y era esto del Enneagrama. Vale, pues muchísimas gracias a todos por contestar. Bueno, pues ¿qué es esto del Enneagrama? El Enneagrama es una herramienta, voy a finalizar, un momentito esto, perfecto, muy bien. Ya está, finalizado. Perfecto. Bueno, pues ¿qué es esto del Enneagrama? El Enneagrama es una herramienta de desarrollo personal por excelencia. El Enneagrama habla de que, bueno, presupone, es una herramienta que hasta ahora quizás ha sido la que mejor ha podido de alguna manera explicar una serie de patrones psicológicos y que nos explica un poco cómo poder compaginar toda esa parte o este modelo psicológico, ¿no? O este patrón psicológico que todos tenemos, ¿no? Cómo poder encajarlo con esa parte espiritual del ser humano. Y además nos explica cómo integrarlo de alguna manera, ¿vale? El Enneagrama es sobre todo una herramienta de autoconocimiento que nos permite conocer cuál es nuestro tipo de personalidad. De hecho, el Enneagrama lo que habla es de que existen nueve tipos de personalidades básicas, nueve formas de ver el mundo o de filtrarlo a través de nosotros. Nueve maneras de pensar, de sentir y de actuar. Y estas nueve maneras básicas o nueve tipos de personalidades básicas, que por eso se define Enneagrama, Ennea, que significa nueve en grama dibujo o gráfico y es un poco el gráfico que estáis viendo ahora en vuestras pantallas, ¿no? Ese es el símbolo del Enneagrama. Estas nueve personalidades básicas, tened en cuenta que lo de básico significa que son a grandes rasgos, pero debemos tener en cuenta que cada uno es una persona, es un individuo, que cada uno tiene sus características y que cada uno es único e irrepetible, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que nos habla de nueve formas básicas de actuar, de sentir y de pensar que podríamos igualarlo o podríamos compararlo con, por ejemplo, cuando hablamos de colores de ojo o de colores de pelo, ¿no? Pues existen el color de ojos verde, el color de ojos azul, el color de ojos negro, el gris y poco más, ¿vale? Pero seguramente mi color de ojos marrón no es el color marrón de otras personas. Bueno, pues esto es un poco cómo funciona el Enneagrama, para que os hagáis una idea de cómo va esto. Realmente el Enneagrama existe una parte que explica cómo en un inicio o al principio de todo o antes de que se desarrolle nuestra personalidad, lo que ocurre en nuestros primeros años de vida es cuando se produce este desarrollo de la personalidad. Desde el punto de vista psicológico parece ser que esta personalidad se va formando hasta los cuatro años y que a partir de los siete ya tenemos una personalidad conformada, aunque luego existe un periodo de maduración, ¿de acuerdo? Pero de lo que habla precisamente el Enneagrama es que este desarrollo de la personalidad se produce como consecuencia de una desconexión con nuestra esencia, ¿vale? Aquí estoy hablando de dos términos que manejaremos a lo largo de este webinar y que si más adelante os decidís a leer o investigar un poco de esto, veréis muy a menudo, que es el término esencia y el término ego o personalidad, ¿de acuerdo? Hay una metáfora que a mí me parece muy bonita que define un poco qué es lo que nos ocurre, ¿no? Esa desconexión de nuestra esencia, esa desconexión que sufrimos de pequeños, ¿no? O que nos ocurre de pequeños, no si la sufrimos, sino que nos ocurre a todos, con esa parte más esencial nuestra, con esa esencia en la que estamos conectados con todo y con todo, en la que todo es abundancia, en la que nada es escasez, en la que tenemos todo lo que podemos necesitar para vivir. Entonces, lo que ocurre es que habitualmente tenemos, desarrollamos una serie de creencias o a cada uno de nosotros sufrimos como una especie de, hay una serie de factores externos que nos provocan situaciones de estrés y para superar ese estrés y sentirnos seguros lo que hacemos es desarrollar estos patrones psicológicos. Realmente es algo que no es real, no es la realidad, sino que es una visión con la que nosotros, o una percepción que nosotros estamos teniendo de esa realidad. En concreto, el eneagrama existe de que existen nueve formas de ver el mundo, nueve percepciones, nueve gafas distintas, ¿no? Que nos colocamos a la hora de interpretar lo que está ocurriendo ahí fuera, ¿no? A la hora de ver la realidad. Y ante esas situaciones que nos pueden llegar a estresar y que nos pueden hacer sentir inseguros, lo que hacemos es desarrollar estos patrones. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en nuestra edad adulta que probablemente estos patrones ya no nos sirven, nos están siendo incómodos o incluso no nos están siendo saludables, por decirlo de alguna manera. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que probablemente no es que tropecemos dos veces con la misma piedra, como dice el dicho, sino que tropezamos diez veces con la misma piedra. ¿Por qué? Pues porque hemos desarrollado ese patrón que nos hace comportarnos siempre de la misma forma, ese patrón psicológico que nos hace sentirnos seguros. Pero si el Enneagrama nos ayuda en algo precisamente es a darnos cuenta de que no necesitamos continuar con ese patrón, sino que existe una perspectiva mucho más amplia de la realidad o que podemos ver la realidad en todo su esplendor o a todo color, ¿no? Y que nos permite no tropezar con la piedra constantemente, sino decidir qué queremos hacer cuando nos encontremos con la piedra. ¿Vale? Este es un poco de los beneficios que podemos obtener con el Enneagrama. El Enneagrama también nos da capacidad de vivir una vida más consciente, de vivir una vida más presente, de poder tomar decisiones o dar respuestas en lugar de reaccionar de manera automática, como habitualmente podemos comportarnos. ¿De acuerdo? Hay una, solamente es una metáfora que a mí me parece muy bonita y que define un poco esa situación del momento de la desconexión, de la esencia y cuando se empieza a desarrollar esa personalidad, que seguro que los que habéis leído algo de esto habla como de que nos vamos poniendo a lo largo de la vida como capas de cebolla o máscaras y realmente vamos ocultando toda esa parte nuestra esencial, ¿no? Nos vamos desconectando, nos vamos olvidando de ello y nos vamos colocando todas estas capas o todas estas máscaras como para vivir de cara al exterior, ¿no? Y esa parte tan interna nuestra se va quedando ahí soterrada, se va quedando olvidada. Y esto es comparativamente lo que ocurre, bueno, el ser humano quizás es uno de los mamíferos que cuando nace está más desprotegido, ¿no? No sabemos andar, no sabemos alimentarnos con nosotros mismos, es decir, necesitamos siempre la ayuda de alguna otra persona. En términos de la desconexión con la esencia, se compara como cuando estamos conectados con la esencia es la misma situación o la misma sensación que cuando estamos dentro del útero de nuestra madre en la que estamos en ese momento conectados con nuestra madre y con todo el exterior a través del cordón umbilical, ¿no? Y dentro del útero de nuestra madre no necesitamos nada, tenemos calorcito, tenemos comida, tenemos un poquito de todo y realmente nos sentimos cómodos y seguros. La desconexión con la esencia se compara con un momento traumático que es el momento del parto, ¿no? El momento del parto en el que de repente el dar a luz, ¿no? Llegamos a este mundo material y se corta el cordón umbilical y entonces empezamos a necesitar ayuda, entonces sentimos frío, entonces sentimos hambre, entonces sentimos una serie de cosas que hasta el momento no hemos sentido. Y este trauma es tan grande que para acordarnos de ello nos queda una cicatriz que nos dura para toda la vida, que es el ombligo, ¿no? Bueno, pues quizás ese trauma y esa desconexión o ese nacimiento y esa desconexión del cordón umbilical y el salir del útero de la madre se compara de manera metafórica con lo que es la desconexión de nuestra esencia. Lo que pasa es que realmente no nos acordamos de cuando estábamos conectados con la esencia, ¿no? De cuando vivíamos en esa abundancia y de cuando teníamos todo lo que podíamos necesitar dentro de nosotros. Y de repente empezamos a buscarlo fuera, empezamos a buscar el amor fuera, empezamos a buscar la seguridad afuera, empezamos a buscar el conocimiento afuera sin darnos cuenta de que muchas de esas necesidades básicas del ser humano están dentro de nosotros. Bueno, pues en esto también nos va el camino que marca en el eneagrama como un camino de desarrollo personal precisamente va en la dirección de volver a conectar con nuestra esencia. No sería un buen uso el del eneagrama el decir que, bueno, me identifico con mi eneatipo, ya me he convertido, ya sé que soy un eneatipo 28 y como soy un eneatipo 28, bueno, pues ya está todo hecho. Bueno, esa es una parte del camino, quizás es la parte más sencilla del camino, ¿no? La de poder identificarte. Realmente el trabajo con el eneagrama consiste en desandar lo andado, en hacer el camino de vuelta hacia la esencia para volver a conectar con todo nuestro potencial, para volver a conectar con todas nuestras habilidades y con todas nuestras capacidades, para volver a ver el mundo y la realidad por completo y no esa pequeña parte que la personalidad nos limita, que la personalidad no nos deja ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más en esto de... A ver, un momentito, ¿por qué no avanza? A ver, me está diciendo Gabriela, ¿qué ocurre con esa desconexión? Bueno, pues esa desconexión ocurre, ocurre a todo el mundo, ocurre a casi todo el mundo. Porque realmente si nos ponemos a hablar de... Quizás los niños, en los niños esos primeros cuatro años de vida que os explicaba es cuando empieza a ocurrir toda esta desconexión. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez de cómo se comportan los niños. Los niños no tienen filtro, los niños son honestos, los niños no tienen dobleces, los niños no tienen como doble fondo, sino son lo que son, son súper intuitivos, son súper instintivos. Eso es lo que nos va ocurriendo cuando vamos creciendo. Se nos va olvidando todo eso y entonces vamos poniéndolo como una máscara como para sobrevivir en el mundo, ¿no? Como que aparece como esa necesidad de sobrevivir en el mundo en lugar de vivir, que realmente es de lo que se trata, de poder vivir. ¿De acuerdo? A ver, un momentito. Es posible ser varios tipos. Vale, vais muy rápido. Esperad un poquito que ahora vamos a ver lo que está pasando con eso. Bueno, vais a disculpar porque es que no sé por qué no avanza. A ver. Ahora sí está avanzando. Bueno, os estaba explicando un poquito qué es el enneagrama, ¿vale? Y aquí os he dejado una imagen, un dibujo del símbolo del enneagrama, que también tiene un porqué. No sé si algunos de vosotros ya lo habíais visto, pero bueno, este realmente es el símbolo del enneagrama, que a grandes rasgos está constituido por tres figuras distintas. Es un círculo, ¿de acuerdo? Es un círculo. Es de entre el círculo. Está un triángulo, que aquí está en color verde, y además existe otra figura un poquito rara, que es como una especie de pentágono hexágono abierto por aquí abajo, ¿vale? Que se llama hexada. ¿De acuerdo? Este símbolo, esto del enneagrama, no sé si a vosotros os parece que es algo muy moderno, o es algo que está ahora muy de moda, o que de repente lo habéis empezado a ir. Bueno, el símbolo del enneagrama tiene una antigüedad de más de 2.500 años. Proviene de una filosofía ancestral. Lo que ocurre es que esta explicación enlazada con el comportamiento o el patrón psicológico del ser humano se ha venido desarrollando desde los años 20, o sea, a partir de 1920-1930, que fue cuando hubo un avance más grande en el ámbito de la psicología dentro de lo que es el mundo actual, ¿de acuerdo? Pero tiene muchísima antigüedad. ¿Qué ha ocurrido? Que no existe mucha documentación al respecto, porque sí que es cierto que todo lo que se fue investigando, averiguando, aprendiendo sobre el enneagrama se fue contando de manera narrativa, como yo os estoy contando ahora, ¿no? Es decir, que no existen textos, no existe literatura, sino que se iba enseñando de boca en boca, y por eso no existe ningún tipo de escrito acerca del enneagrama, pero sí que existe simbología que se ha encontrado hasta en los sellos de Pitágoras, por ejemplo, este símbolo del enneagrama aparece en los sellos de Pitágoras, y os voy a decir más, pues yo creo que el ser humano lleva buscando estas diferentes facetas del hombre o estos distintos tipos de comportamiento o este tipo de personalidad desde hace siglos y siglos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues estos panteones de dioses griegos, egipcios o romanos que existían, ¿no? En los que parece que cada dios estaba representado o reunía una serie de características que eran divinas, que no eran humanas, pero que en parte sí que tenían que ver con el ser humano, ¿no? O sea, esta forma como de etiquetar o de definir tipos de comportamientos o de personales distintas no es actual, ¿no? Sino que se viene haciendo desde hace muchísimos siglos. Sí que es verdad que esta parte relacionada más con el ámbito psicológico, lo que se denomina enneagrama de la personalidad, se ha venido desarrollando desde el siglo XX hasta nuestros días, y existe, bueno, y todavía se sigue estudiando, no es algo que esté muerto y que esté ahí, sino que se sigue investigando y siguen haciendo teorías e hipótesis acerca del enneagrama, ¿de acuerdo? También para que lo tengáis en cuenta. Como os decía, es un sistema de autoconocimiento, es un sistema de desarrollo personal. Hay personas que encuentran maneras de crecer o de tener un trabajo interior de distintas formas, más físicas, más mentales, más espirituales, bueno, pues el enneagrama puede ser otra manera de que vosotros podáis encontrar un camino de desarrollo personal, ¿de acuerdo? Marca unas guías de comportamiento humano. Efectivamente, el enneagrama es muy interesante porque efectivamente define esas nueve formas básicas de comportarnos, en las que se comporta el ser humano. Esas nueve maneras de percibir el mundo y reaccionar de diferente manera, porque ya veremos que cada uno de estos nueve enneatipos va a reunir características muy distintas ante las mismas situaciones, ¿de acuerdo? Y luego, como os decía antes, como es un modelo que engrana esa parte psicológica o ese nivel psicológico con el nivel espiritual del ser humano, puede marcar también un camino de desarrollo espiritual, porque está también bastante ligado, ¿de acuerdo? Voy a volver a poner el chat por si aquí os ha surgido alguna pregunta. Vale, vamos a ir un poco con el tema de ¿puedo ser varios enneatipos o qué es lo que está pasando con esto también? Bueno, aquí sí que algunas palabras clave que están relacionadas con el enneagrama. Desde un punto de vista muy práctico, el enneagrama, al definir estos tipos de comportamientos y al poder identificarnos con uno de estos nueve tipos de personalidad o enneatipos, sí que vamos a poder ver muy claramente cuáles son nuestras fortalezas o nuestros puntos fuertes y nuestras áreas de mejora. Con lo cual, desde el punto de vista muy práctico, podremos identificar rápidamente dónde están esas áreas de mejora en que si nos apetece podemos empezar a trabajar y también podemos potenciar esas fortalezas que nosotros tenemos. Salir de la caja también es un término interesante en enneagrama, ¿no? Porque lo que os decía antes, el enneagrama nos permite, al volver a hacer ese trabajo de volver a conectar con nuestra esencia, volver a hacernos conscientes, el volver a vivir una vida de manera consciente, de manera presente, no vivir en piloto automático, sino darnos cuenta en cada momento de lo que queremos hacer, de lo que queremos pensar, elegir. Ahí también nos ponía la palabra libertad, ¿no? Esa libertad de elegir a cada momento para dar mi mejor respuesta, para dar una respuesta y no reaccionar de manera automática. Esto también nos va a permitir el enneagrama. ¿Por qué? Porque una de las mejores maneras de aplicar el enneagrama y básico es el poder autoobservarnos, ¿no? Para poder identificarnos con uno de los nueve enneatipos, lo primero que vamos a tener que hacer es autoobservarnos. Autoobservarnos y os diría que esta autoobservación, bueno, depende de la edad de cada uno, ¿no? Pero el enneagrama lo que dice es que este tipo de personalidad que se viene desarrollando desde la infancia, que empieza a aposentarse o a fijarse de una manera más rígida a partir de los siete años, como que se ve, se identifica de una manera más marcada entre los 18 y 25 años. Esto que significa que esta autoobservación es interesante que la hagamos cercana a esa edad. Ya sabemos todos que estamos ahí casi, que acabamos de llegar a los 25 casi casi, o que estamos muy cerquita, pero es muy interesante. ¿Por qué os digo esto? Porque seguramente muchos de vosotros también habréis encontrado test de enneagrama en las redes, hay muchísimos, y muchas veces, bueno, pues un test para mí es como una fotografía en el momento, una instantánea. Bueno, pues realizar un test de enneagrama en el momento actual puede tener sus contraindicaciones, por decirlo de alguna manera, sus desventajas, porque realmente lo interesante de hacer un test de enneagrama es hacerlo posicionándonos en esos 20 años aproximadamente, ¿no? Que ahí es cuando realmente nuestros comportamientos estaban más más acentuados en lo que se refiere a nuestro enneatipo, a nuestra personalidad, porque se supone que a partir de los 25 o 30 años empieza un proceso de maduración personal en el que vamos suavizando ciertos comportamientos que en esa juventud o esa primera juventud son como muy marcados, ¿vale? Eso sería un poco. Transformación, ¿por qué es transformación? Bueno, porque evidentemente al darnos cuenta de quiénes somos, al conocernos mejor, al aceptarnos, ¿no? Porque el autoconocimiento nos lleva también a un propio autodescubrimiento, porque si nos damos cuenta la mayor parte de las veces nos conocemos por lo que los demás nos dicen de nosotros, pero pocas veces nos planteamos quiénes somos nosotros realmente, ¿no? Gracias al enneagrama y a esta autoobservación podemos llegar a descubrir quiénes somos de verdad, podemos llegar a darnos cuenta de qué sentimos, de qué pensamos, de qué hacemos y de si lo que estamos haciendo hasta ahora, lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo realmente nos es útil, nos es saludable y nos está sirviendo o si queremos cambiarlo y solamente desde la conciencia podemos hacer eso, podemos hacer ese cambio y por eso la palabra transformación es una palabra interesante en el enneagrama, ¿no? porque podemos llegar a generar una gran transformación nuestra. También está esta parte de la sabiduría, de la comprensión y de la compasión. La sabiduría porque a través del enneagrama del autodescubrimiento de nuestro inneatipo es más mental, el poder leer y el poder identificar esos comportamientos y ese autoconocimiento llegar a esa transformación y cuando todo lo que tú conoces lo pasas a través de tu cuerpo y lo transformas en experiencia, al final se va convirtiendo en sabiduría, ¿no? comprensión porque el enneagrama nos puede permitir comprendernos mejor, comprender para qué hacemos lo que hacemos y de la misma manera que esa autocomprensión o esa comprensión la dirigimos hacia nosotros mismos, indirectamente también la vamos a reflejar en los demás y podemos llegar a comprender y entender muchísimo mejor a otras personas de nuestro entorno, con lo cual os diría que el enneagrama es una gran herramienta a la hora de la mejora de las relaciones personales, tanto de las relaciones intrapersonales, de la relación conmigo mismo como de las relaciones interpersonales porque efectivamente el enneagrama nos ayuda a ver todas esas partes luminosas nuestras, esas fortalezas y todas esas partes más oscuras de cada uno de nosotros, ¿no? y si somos capaces de verlas nosotros también la vamos a poder identificar en el resto de las personas, con lo cual esto que va a generar bueno, pues comprensión, autocomprensión, comprensión a los demás, también compasión, autocompasión y la compasión entendida no como lástima sino como el entendimiento desde el amor y también compasión hacia los demás, ¿de acuerdo? y bueno, y la gran palabra que es la conciencia, ¿no? el volver a conectar con la esencia nos va a permitir volver a tener una vida más consciente en la que podamos vivir a cada momento estando presentes en cada instante para poder tomar esas mejores decisiones, para poder dar esas respuestas y no entrar en la reacción en el automatismo, ¿de acuerdo? y ahora vamos con esto de ¿puedo ser el diatipo? ¿puedo tal? ¿puedo tal? bueno, pues vamos a ver que sí que es cierto que podemos otra vez esto no está avanzando a ver si que avanzaría efectivamente bueno, aquí he planteado en lugar de explicarlo como cosas posibles que pueden ocurrir o no, como cosas a tener en cuenta dentro del diagrama, como posibles preguntas que nos podemos hacer que veo que ya os las estáis haciendo ahí a través del chat ¿no? ¿es posible ser varios eneatipos? vale, pues no es posible ser varios eneatipos realmente nacemos y morimos identificándonos o siendo el mismo eneatipo ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que lo que os comentaba antes de que el diagrama habla de nueve tipos o nueve eneatipos o nueve patrones de comportamiento básicos son nueve comportamientos básicos pero luego existen tantas características particulares como personas que existen en el mundo ¿de acuerdo? ser un eneatipo puro es realmente relativamente difícil porque siempre hay una serie de causas externas que nos van a estar influyendo causas pueden ser como bueno cada uno de nosotros tenemos un nivel de desarrollo personal distinto un nivel de maduración distinto esto nos va a hacer que el eneatipo se manifieste de una manera parecida pero no exactamente igual en todas las personas que compartan un mismo eneatipo ¿vale? va a depender un poco del momento de maduración personal de cada persona luego también existen influencias que pueden venir dadas por el momento personal de cada uno yo no me encuentro igual cuando estoy en un momento de equilibrio en un momento de estabilidad personal que cuando estoy estresada por alguna circunstancia bien porque me encuentre más triste bien porque me encuentre más enfadada evidentemente la manera en que voy a sentirme y en la que voy a actuar y en la que voy a pensar no va a ser la misma todas estas cosas aparte de que como os dije antes que el dibujo del eneagrama que estaba compuesto por diferentes figuras si volvemos un poco a ese dibujo y ahora más adelante lo vamos a ver cada uno de los eneatipos está conectado con otros eneatipos con otros números ¿vale? ¿y esto qué significa? bueno pues que va a tener influencias de todos esos eneatipos con los que está conectado ¿y esto qué va a hacer? pues va a hacer que sea un poquito más complicado el poder identificarnos con un eneatipo porque nadie es un eneatipo puro ¿de acuerdo? así que bueno me he adelantado un poco alguna de las preguntas que estaba ahí pero para responder esta pregunta que había hecho Leo si podíamos ser varios eneatipos ¿de acuerdo? el trabajo con el eneagrama que nos va a dar la capacidad de ver de poder ver toda la gama de posibilidades que tenemos para desde ahí aprender de cada uno de los eneatipos de los nueve eneatipos ¿vale? y crecer desde mi eneatipo existe una hipótesis que habla de que existen como nueve niveles de desarrollo dentro de cada eneatipo de esos nueve niveles los tres basales los tres más básicos son los tres niveles inferiores la mayoría de los seres humanos nos encontramos dentro de esos tres niveles luego existen tres niveles intermedio y luego tres niveles superiores ¿vale? el trabajo que ofrece el eneagrama es la posibilidad de ir ascendiendo de nivel en esa parte del desarrollo personal pero siempre dentro de mi eneatipo porque como ya veremos todos los eneatipos van a tener una serie de peculiaridades o particularidades que no van a ser muy positivas pero otras que sí que efectivamente van a ser muy buenas ¿no? y que van a ser realmente las que se pueden tratar de potencial ¿de acuerdo? con eso también respondo un poco a esta pregunta que planteaba de cambiar nuestro eneatipo a lo largo de la vida no realmente el eneatipo no cambia a lo largo de la vida sino que sí que podemos hacer es lo que sí podemos hacer es crecer dentro de nuestro propio eneatipo los eneatipos son diferentes en función del sexo de la nacionalidad de la edad bueno pues realmente no si yo soy un eneatipo 20 y soy mujer y hay un eneatipo 20 que es hombre vamos a compartir las mismas particularidades de acuerdo independientemente de que sean hombres o de que sean mujeres las nacionalidades evidentemente pues va a dar igual que sea un eneatipo 20 en España que sea un eneatipo 20 en Estados Unidos sí que es cierto que hay ciertas características culturales o de tradición que pueden hacer que esas características estén un poquito sean un poquito más intensas o un poquito menos intensas ¿de acuerdo? porque bueno pues simplemente el carácter latino pues parece que es un carácter un poco más activo un poco más si habláramos en temperatura pues un poco más cálido o caliente que a lo mejor el carácter en los países nórdicos de Europa ¿no? y eso siempre va a marcar una pequeña diferencia pero lo básico el eneatipo siempre se mantiene siempre va a ser el mismo y con la edad ocurre igual lo que os comentaba antes evidentemente una persona con 50 años no es igual que con 25 porque ha tenido un proceso de maduración personal o incluso ha podido iniciar un camino de desarrollo interior y esto siempre va a influir sobre el eneatipo ¿no? y va a hacer que algunas características estén un poco camufladas o maquilladas pero en lo básico se va a poder identificar ese eneatipo ¿vale? ¿y hay eneatipos mejores o eneatipos peores? pues no todos los eneatipos son maravillosos todos los eneatipos tienen que aportar todos los eneatipos tienen características que nos van a ayudar a crecer lo que ocurre que como se les ha llamado se les ha puesto el nombre son números y van del 1 al 9 pues parece que si soy un 8 voy a ser mejor que un 3 o si soy un 9 pues igual voy a ser mejor que un 1 realmente esto no tiene nada que ver se les podría haber nombrado por nombres de flores se les podría haber nombrado por colores es una manera de nombrarlos aleatoria no tiene ningún significado el que se haya puesto por números ¿de acuerdo? de hecho en algunos libros también podréis ver que a los eneatipos se les acompaña de un adjetivo se les llama el ayudador o se les llama el jefe o tal bueno no dejan de ser palabras o adjetivos que definen parte del eneatipo aunque realmente el eneatipo es mucho más que un jefe o que un ayudador o que un pacificador ¿de acuerdo? pero bueno todos los eneatipos son valiosos por igual ¿de acuerdo? el eneatipo puro que también un poco lo comentaba antes el eneatipo puro es una circunstancia pues relativamente sería muy original es difícil en el momento en que iniciamos un camino de trabajo con eneagrama la labor de la identificación no es tan sencilla como en principio puede parecer precisamente porque no somos un eneatipo puro porque hay muchos factores externos que están influyendo y porque muchas circunstancias en nuestras vidas que nos pueden estar afectando y hacer que estemos adquiriendo comportamientos de manera automática inconsciente que no sean naturales para nosotros pero por las circunstancias de la familia en que hemos nos estamos hemos nacido y hemos crecido por el colegio en el que hayamos ido por la sociedad que nos esté rodeando por el país en el que vivamos están siempre modificando o alterando un poquito esas características básicas del eneatipo y luego también el tema de que si está algún conflicto con creencia religiosa o con algo así el eneagrama tiene esta parte que tiene que ver con el nivel psicológico del ser humano y evidentemente no tiene ningún tipo de interactuación con ninguna creencia ni con ninguna religión es independiente eso es un nivel diferente estaría más enlazado con el nivel de la espiritualidad la espiritualidad yo creo que está por encima de cualquiera de las religiones o que las engloba todas en general con lo cual no existe ningún tipo de conflicto a la hora de practicar una religión en concreto si elegís el eneagrama como herramienta de desarrollo personal ¿de acuerdo? muy bien pues vamos a seguir un poquito adelante a ver si a ver la verdad es que a ver vale vale bueno pues vamos a bueno os quería contar también el eneagrama de una manera como más actual se está empezando a utilizar iba a decir modernamente pero no es así sino aplicaciones mucho más actualizadas del eneagrama por ejemplo en empresa en empresa a la hora de bueno definiciones de puestos de trabajo en la que se requieren personas con determinadas características bueno pues sí que es cierto que el eneagrama puede ayudar a buscar una persona que para determinado puesto de trabajo necesite ser muy concienzuda en su trabajo que detecte muy bien los errores o una persona que sea muy colaborativa y a la que le resulte muy sencillo por ejemplo generar lazos o unión en un equipo de trabajo ¿vale? es uno de los usos más avanzados del eneagrama curiosamente también se utiliza en el mundo de la interpretación ya que imaginaos que bueno es que aparte de que si yo soy actor me den el guión del personaje que tengo que interpretar y además me definan el eneatipo definan cómo ese personaje se comporta cómo ese personaje piensa y cómo ese personaje siente ¿no? luego es muy interesante también en el mundo del cine y del teatro y evidentemente el uso bueno el uso más generalizado y el uso más yo creo que más beneficioso del eneagrama es dentro del mundo de la inteligencia emocional puesto que no deja de ser como bien os he dicho antes una parte de trabajo en lo que se refiere a toda esa parte de la inteligencia personal interpersonal e intrapersonal también ¿de acuerdo? entonces bueno aunque antes a ver me dice Carmen puede ser que tenga muy marcadas las peculiaridades de un eneatipo pero hay algunas características del mismo con el que para nada me siento identificada si Carmen puede ocurrir evidentemente de todas las características del eneatipo esto no es como como una quiniela o como la boletería primitiva que tengo que acertar todos los números ¿vale? sino que realmente van a ser la mayor parte de las características en las que tú te veas identificadas las que te van a ayudar a identificarte con ese eneatipo vale Lucía ha levantado la mano Lucía te voy a pedir si por favor te puedes comunicar a través del chat gracias vale pues bueno pues un poco eso es el tema del no poder identificarte o de esas peculiaridades en las que a lo mejor no te reconoces ¿de acuerdo? perfecto bueno pues vamos a para que empecéis un poco a entrar en calorcito y a ver un poco qué es esto del eneagrama y para que os vayáis mojando también un poco vosotros si no sea yo la que esté hablando constantemente vamos a hacer vamos los que quieran esto es voluntario completamente vamos a hacer un pequeñito juego vale para que vayáis un poco viendo por dónde por dónde vais cada uno de vosotros en esto del eneagrama y con esto de la identificación de vuestro eneatipo ¿de acuerdo? entonces ahora mismo tenéis en pantalla muchísimas palabras ¿vale? muchísimas palabras lo que vamos a hacer de manera voluntaria como os digo es de todas estas palabras que hay aquí el juego consiste en que elijáis unas 10 que os identifiquen con las que os sintáis identificados de alguna manera y como bien os he dicho antes con el tema de los test de eneagrama sería muy interesante que os pudierais colocar en vuestros 20 años a la hora de identificaros con estas palabras ¿de acuerdo? vamos a dejar ahora unos minutitos unos 5 minutos porque es un listado muy grande y por favor pues nada elegid de aquí 9, 10, 11 palabras o expresiones de las que están ahí con las que os podáis sentir identificados vuestro yo de esos 20 años ¿de acuerdo? pues adelante ¿de acuerdo? Gracias. 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 Bueno, Mila, estupendo. Seguro que no hace tanto tiempo que tenías 30 años. Bien, gracias. Estupendo. Estoy viendo vuestras respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, un minuto más para los que todavía tengan alguna duda y avanzamos, ¿de acuerdo? Bueno, me alegro muchísimo. Alguien escribe por ahí, me hiciste rejuvenecer, pues esto está fenomenal. Muchísimas gracias por compartirlo, chicos y chicas. Ah, Gabriela, vale. Ha perdido la conexión. Mira, Gabriela, para ti, en el listado de palabras que tienes ahí delante, elige unas 10 con las que te sientas identificada o se siente identificada esa Gabriela de 20 años, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahora diré qué vais a hacer con esas palabras que habéis elegido. Bueno, hay personas que dicen que aunque han pasado años no ha cambiado tanto. Estupendo. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más y a ver por qué os decía que qué sentido tenía un poco el que eligieseis estas palabras, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora tenéis delante otro listado de estas mismas palabras que teníais en la lista anterior. Ahora están incluidas dentro de una serie de columnas, como veis ahí. Hay columnas, tres columnas que están con el fondo azul, ¿vale? Bueno, si os han salido más de 10 tampoco pasa nada, ¿eh? Pero en torno a 10 es lo interesante, para no demorarlo mucho. Vale, 10, 11, 12, bueno, no pasa nada. Continúo con la explicación. A ver, ¿veis ahora mismo que ahí tenemos tres columnas de color azul? Otras tres columnas de color verde, aunque sean diferente tono, pero es el azul, el verde, y otras que son de color rojo. Bueno, pues ahora lo que tenéis que hacer es de todas esas palabras que habéis elegido, mirad cuántas son de color azul, cuántas son de color verde y cuántas son de color rojo. Y os lo dejáis apuntado, ¿de acuerdo? Y ahora generamos un poco de intriga porque ya un poco más adelante os diré qué significa esto. Vale, otro minutito para que podáis encontrarlas ahí y anotar el color. Si alguien no encuentra alguna palabra, que me lo diga y echamos una mano, ¿vale? De la misma manera que hicisteis antes, si queréis compartir en el chat o conmigo o con el resto de personas que se han conectado los resultados que habéis obtenido, es perfecto. Ay, Lucía, se te ha ido la señal. Vale, de las palabras que has elegido anteriormente, tienes que ver ahora en este listado, en el que están estas mismas palabras, tienes que ver de las que has elegido cuáles están ahí enmarcadas en azul, cuáles están enmarcadas en verde y cuáles están enmarcadas en rojo, ¿vale? ¿Cuántas? Y lo apuntas, pues me han salido cinco verdes, tres azules y cuatro rojas, algo así. Y si quieres lo puedes compartir en el chat, ¿vale, Lucía? ¿Qué tal vais con los colores? ¿Qué tal vais con los colores? ¿Qué tal vais con los colores? ¿Alguien se anima a compartirlos? Ah, mira. A ver, a ver, si alguien se anima. Mmm, estupendo. Mmm, siete azules, dos verdes, dos rojos. Mila, gracias. Rosa, tres azules, cuatro verdes, tres rojos. Muchas gracias. No encuentro con ambiciones. Con ambiciones, vamos a ver, con ambiciones. Vamos a ver si está en el verde. Leticia, está en el verde. En la columna inferior verde está con ambiciones. Gracias, Mila. Ya lo habías visto. Evita conflicto tiene que ser rojo. Mira, lo tienes dentro de las tres columnas rojas, en la central, casi abajo del todo. Evita conflicto. No veo espontáneo. Pues espontáneo puede ser azul. Vale. Esfuerzo. Esfuerzo. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Es... a ver... Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Esfuerzo, bueno, está esforzado, ¿vale? Está en rojo, en la primera columna de los rojos de la izquierda, ¿vale? Introspectivo, creo que es azul. Sí, introspectivo azul. En la tercera columna azul está introspectivo. Mediador tiene que estar en el rojo. Es en la columna del centro de los rojos. Bien. Bien. Muy bien. Puntual, puntual, puntual. Vamos a ver si está en rojo. A ver... Sí, está en rojo. Bien. Muy bien. Muy bien. Curioso, curioso. Puede estar en los azules. Sí, es en la tercera columna azul, el último del todo, abajo del todo. Cabezota es un poco rojo. Es un poco rojo del centro, abajo del todo. Madre mía, Carmen, ¿cuántos has elegido? Trece. Ah, vale, trece. Bien. Tiene rojos, azules, verdes. Muy bien. Bueno, muy variado. Puedes hacer banderas con tantos colores. Necesita cercanía. Va a ser un poco verde, yo creo. Necesita cercanía. Sí, de los verdes, el de la derecha del todo. El verde más clarito. Muy bien. Vale. Vale. Bien. Perfecto. Bueno, pues ya veo que vais encaminados con esto, que estáis eligiendo los colores y que lo tenéis ahí. Vale, pues quedaros con esos resultados que os han salido, ¿de acuerdo? Y vamos a avanzar un poquito más. A ver. Vale. Esto de los tres centros. ¿Qué ocurre con los tres centros? Bueno, para los que os penséis que esto del enneagrama es que de repente hay nueve neatipos y surgieron de... ¿Por qué alguien se lo inventó? Bueno, pues esto realmente tiene una explicación, ¿vale? La raíz de estos nueve neatipos está en esto que llamamos los tres centros de inteligencia o tres centros energéticos del ser humano. El centro mental, el centro emocional y el centro visceral. ¿De acuerdo? Estos son como los tres motores que el ser humano tiene para pensar, para sentir y para actuar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nos empezamos a desconectar de la esencia? En realidad, conectados con esencia o viviendo de manera consciente, lo que hacemos es vivir la vida a través de los tres centros por igual. Los empleamos o filtramos la vida de la misma manera. Y cuando necesitamos poner la mente en algo se pone, cuando necesitamos poner la emoción se pone y cuando necesitamos actuar, actuamos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el ego, el desarrollo del ego, de la personalidad, lo que hace es que dependiendo de lo que nos ocurra en nuestro entorno o de la creencia que desarrollemos para poder sentirnos seguros ante situaciones de estrés, como os decía antes, este ego lo que nos hace es que estos centros se desestabilizan, se desequilibran. Y lo que hacemos es habitualmente ver la vida o vivir la vida más a través de uno de estos tres centros. Para algunas personas viven la vida más a través del centro mental, son más mentales, son más personas de pensamiento, son personas que todo lo piensan. Hay otras personas que viven el mundo más a través de sus emociones, a través del corazón y otras personas que viven la vida o filtran lo que ocurre en la vida a través de la acción, a través más del cuerpo. Y estos son los tres centros que el enneagrama considera a la hora de definir esos nueve enneatipos básicos. ¿De acuerdo? Estos tres centros, como veis aquí, están el centro, que además está en color rojo para que os vayáis haciendo la idea de por qué antes hicimos el juego de los colores, el centro visceral o instintivo, que es el que utilizan estas personas que realmente actúan con el cuerpo, son personas de acción. Son personas que viven muy en el presente y existen tres necesidades básicas del ser humano que están directamente ligadas con estos centros de inteligencia. Una de esas necesidades es la necesidad de libertad y de independencia, que ocurre con las personas que ven la vida a través de su centro visceral. Pues que sienten esa necesidad de independencia y de libertad porque creen que se les ha privado de ella. Si recordáis, antes os comentaba que conectados con nuestra esencia, todo es abundancia y, sin embargo, cuando el ego se empieza a desarrollar o cuando se desarrolla la personalidad, empezamos a vivir en el mundo de la escasez. ¿Qué ocurre a las personas que pertenecen al centro visceral? Pues que esa escasez la viven en lo que se refiere a la libertad y la independencia. ¿Y qué ocurre cuando algo nos falta? Que lo buscamos fuera. Y habitualmente cubrimos ese defecto con exceso de. Estas personas viven la vida buscando esa independencia y esa libertad de manera constante porque se les ha olvidado que ya está dentro de ellos. Y cuando esta necesidad básica no está cubierta, ¿cuál es la emoción que surge más habitualmente? Pues la ira o el enfado. Luego, en estas personas que pertenecen al centro visceral, habitualmente van a tener problemas con la ira y con el enfado de diferentes formas. Son personas, como os decía antes, que viven mucho el presente, que viven mucho en el momento actual y no tanto en el pasado o en el futuro. Y esa energía se concentra en el cuerpo en general y en tomar acción. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con las personas que viven la vida a través del centro emocional? O que actúan o que filtran todo a través de su centro emocional. El centro emocional o del corazón. O también es el centro de las emociones, ¿no? Las personas emocionales. Pues que para estas personas lo que se les ha olvidado al desconectar de su esencia es que existe el amor y el amor está dentro de nosotros, de todos nosotros. Entonces lo buscan desesperadamente fuera. Y ante esa búsqueda de amor y ante eso que parece que les falta, ¿vale? La emoción básica que surge es la de la tristeza o el enfado. En determinados momentos será más... Perdón, o vergüenza, no enfado. En determinados momentos será más tristeza porque o no me quieren. Y en determinados momentos será más vergüenza porque soy tan... Me avergüenzo de mí misma porque no soy capaz de que nadie me quiera, ¿no? Por explicarlo de alguna manera. Entonces esas dos emociones van a ser las que más habitualmente sientan las personas que pertenecen al centro emocional o al centro del corazón. ¿De acuerdo? Estas personas que viven la vida a través del centro emocional habitualmente viven más en el pasado que en el presente o en el futuro. Se acuerdan mucho del pasado. Y habitualmente esa energía está concentrada en la parte del plexo solar, en la parte del pecho, en la zona del corazón. Incluso hay personas estudiosos que hablan de que incluso la postura siempre es como con el pecho abierto, ¿no? Como mostrando, viviendo con el pecho al descubierto, ¿vale? Las personas mentales parece que andan un poco con la cabeza más adelantada del resto del cuerpo. Y las personas viscerales es como que todo el cuerpo, todo el tronco es lo que llevan más adelantado a la hora de su postura o a la hora de andar. Y por último vamos con el centro mental o el intelectual, que son personas que viven esa vida a través de su mente, a través de la planificación constante de las ideas, del conocimiento. Porque eso es lo que les da seguridad. Porque ¿qué les ocurre a estas personas que ven la vida a través del centro mental o personas del centro intelectual? Pues que se les ha olvidado que la seguridad está dentro de ellos y viven constantemente buscando esa seguridad. ¿Y qué ocurre con cada uno de nosotros cuando nos sentimos seguridad? Pues que la emoción que aparece es el miedo. Porque no estoy seguro, porque qué es lo que va a pasar, porque la incertidumbre. Pues eso me genera miedo. Y esa es la emoción con la que más habitualmente me van a lidiar las personas que viven a través de su centro mental. Son personas que por esto de la planificación y de estar pensando de manera más constante, viven más en el futuro que en el presente o en el pasado. Y la energía se concentra en la cabeza, precisamente. ¿Vale? Pues de esta misma manera, un momentito, que voy a ver si hay alguna pregunta por aquí, ¿vale? Aquí sí que ya veo que hay personas que han levantado la mano. Os pido, por favor, que os comuniquéis a través del chat, ¿de acuerdo? Gracias. En este dibujo del eneagrama, que es el símbolo del eneagrama del que os hablaba antes, veis el círculo, veis el triángulo equilátero, que está en el que están en los vértices el 9, el 6 y el 3. Y esta luego está hexada, ¿vale? Pues aquí ya vamos a ver representados los 9 eneatipos. Cada uno de esos 9 eneatipos está representado en la figura en una de las puntas de esa figura. Y aquí ya ves que hay 3 eneatipos que están en el color rojo, 3 eneatipos en el color verde y 3 eneatipos en el color azul. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿esto qué significa? Estas son las triadas, las 3 triadas en las que están agrupadas los 9 eneatipos. Los eneatipos 8, 9 y 1, que pertenecen a la triada visceral, el presente, el cuerpo, la ira, diferentes maneras de demostrar la ira o el enfado ante la necesidad básica de libertad e independencia. Los eneatipos 2, 3 y 4, que pertenecen a la triada emocional o a la triada del corazón y también se les llama triada de la imagen. ¿De acuerdo? Y por último, la triada mental, que la conforman los eneatipos 5, 6 y 7. Gabriela pregunta, entonces yo podría utilizar con mis hijos lista de cualidad, pedir para escoger, vemos la relación de color, no entendí cómo llegamos a los números. Pues ahora, Gabriela, ahora voy a explicar cómo llegamos a los números, ¿vale? Lo que os he comentado antes es que estas 3 triadas, hay 3 eneatipos, lo que se llama una triada, que pertenece al centro emocional, al centro visceral y otra al centro mental. ¿Y cómo surgen estas 3 triadas? Pues vamos a ver que aquí están, evidentemente, veis que en esta figura, los eneatipos 9, 6 y 3 están con un círculo rojo. ¿Pues esto qué significa? Significa que cada uno de estos eneatipos son como desdoblamientos de ese centro visceral, emocional o mental. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como ya he descubierto el dibujo con los colores y con los eneatipos a los que pertenecen cada color, sí que una primera identificación que podéis hacer es a través del centro. Es decir, si os han salido más palabras de color rojo, significa que hay más posibilidades de que podáis ser un eneatipo 8, 9 o 1, que son la triada visceral a la que pertenece el color rojo. Si os han salido más palabras con el color verde, significa que hay más posibilidades de que os podéis identificar con uno de los 3 eneatipos de la triada emocional, es decir, con el 2, con el 3 o con el 4. Y si os han salido más palabras de color azul, significará que hay más posibilidades de que os podáis identificar con uno de los 3 eneatipos de la triada mental, es decir, con los eneatipos 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Ese es el sentido de las triadas y es el sentido de explicar un poco los centros. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa con los centros? Si nos vamos al centro insteral o al centro instintivo, al centro del cuerpo, los que viven en el presente, los que tienen que lidiar con la ira de diferentes maneras, los que tienen esa necesidad básica de libertad o independencia no cubierta, pues que en el caso son tres maneras diferentes de vivir desde ese centro. Podemos decir que el eneatipo 9, que si visteis antes, es el eneatipo que estaba en el vértice del triángulo equilátero, sería el eneatipo central del centro visceral, el eneatipo 6 sería el eneatipo central del centro mental y el eneatipo 3 el eneatipo central del centro emocional. ¿Qué significa? Estos son los 3 eneatipos básicos y los otros 6 eneatipos son desdoblamientos de estos 3 precisamente, es decir, el eneatipo 8 y el 1 son dos desdoblamientos del eneatipo 9 o dos variantes del eneatipo 9, los eneatipos 2 y 4 variantes del 3 y los eneatipos 5 y 7 variantes del 6. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué significa o cómo viven desde ese centro cada uno de los 3 eneatipos que conforman la triada. ¿De acuerdo? En el caso de la triada visceral o instintiva, el eneatipo 8, cada uno de estos eneatipos, como os comentaba al principio, desarrollamos este pensamiento o esta creencia que nos limita, que al final este ego, esta caja, el salir de la caja, este ego nos hace ver el mundo desde esa pequeña perspectiva en lugar de verlo en toda su amplitud. La creencia que desarrollamos desde niños en el caso del eneatipo 8 es que el mundo es un lugar que no es justo porque los poderosos se aprovechan de los más débiles. Esa es la creencia que mantiene de manera constante o que genera el eneatipo 8 para sobrevivir en el mundo. Con lo cual, ¿qué ocurre? ¿A dónde lleva su atención habitualmente el eneatipo 8? A tener el control de la situación, a darse cuenta de dónde están los poderosos, a ser parte de los poderosos si es posible y también a defender a los débiles. ¿De acuerdo? Pero sobre todo a que esas debilidades nunca se le noten para no pertenecer al grupo de los débiles y que los poderosos se aprovechen de mí. ¿Qué es lo que busca constantemente? Bueno, pues busca la justicia, busca siempre esa justicia que parece que el mundo no es justo y él es la persona, el abanderado que va a buscarla. Ese control y esa justicia. ¿Y qué es lo que evita constantemente? El sentirse vulnerable, sobre todo el mostrarse vulnerable, el que se le noten esas debilidades para mantener siempre esa imagen de fortaleza. ¿Vale? Esa será la manera de vivir desde el centro visceral de un eneatipo 8 con esa creencia limitante y esa atención. ¿Qué ocurre con el eneatipo 9? El eneatipo 9 es un eneatipo curioso. Pues el eneatipo básico es quizás el que parece menos visceral de todos los eneatipos del centro visceral o del centro instintivo porque está muy desapegado de esa emoción de la ira. Mientras que al eneatipo 8 se le reconoce rápidamente porque podríamos decir que dentro de la triada instintiva es un eneatipo extrovertido, extrovertido desde el punto de vista que muestra esa emoción hacia afuera, es decir, explota de ira, es un volcán que explota. El eneatipo 9 realmente es muy difícil ver ese enfado. ¿Por qué? Porque su creencia limitante es que el mundo es un lugar donde te tratan como si no tuvieras importancia y donde te confundes con los demás y donde realmente no hay amor para ti ni para ti y que no formas parte de ese amor universal. Entonces, ante eso, ante esa creencia, el eneatipo 9 es como que para volverse indolente, para no sufrir con esta creencia, lo que hace es ni siquiera enfadarse, pero tampoco estar como nunca apasionado, conectado con algo de manera muy intensa, sino que está muy desconectado. ¿Dónde lleva su atención de manera constante? Pues a pensar si está siendo escuchado, si está siendo teniendo en cuenta en el mundo. ¿Me tienen en cuenta? ¿Estoy incluido yo? ¿Me incluyen los demás? ¿En los grupos? ¿En la familia? ¿En los trabajos? ¿En todo? Eso es lo que está constantemente planteándose, porque se siente como apartado de todo o él mismo se va apartando de todo eso. ¿Qué es lo que busca constantemente? La armonía, la comodidad. Comodidad. Huye del conflicto. No puede soportar el conflicto. Entonces busca siempre ser armonioso. De hecho, es el armonizador en las reuniones. De hecho, es la persona que va buscando siempre como esa mediación para que no exista el conflicto. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre con el eneatipo 1? Bueno, pues teníamos al eneatipo 8 que explotaba, que era extrovertido, dentro de la triada visceral. Después teníamos al eneatipo 9 que no se le notaba apenas esa emoción y ahora tenemos el eneatipo 1 que es otra forma diferente de manifestar la ira que es hacia adentro. Si el 8 explota, el 1 implota, porque realmente al enfadarse con la situación que ve fuera lo que hace es contener el enfado y enfadarse consigo mismo y entonces implota, pero reprime su enfado hacia adentro. ¿Cuál es la creencia del eneatipo 1? Bueno, pues el eneatipo 1 piensa que el mundo es un lugar imperfecto donde no existe la perfección y donde hay que constantemente perfeccionarlo todo y a todos de manera compulsiva. Donde solamente existe el mal y donde hay que juzgarlo todo. Todo es blanco o todo es negro o está bien o está mal. O el mundo es correcto o es incorrecto. Y ellos son las personas como que se posicionan en ese papel de jueces para juzgar lo que es perfecto y lo que no es perfecto porque el mundo es imperfecto en general. Se les ha olvidado de que el mundo es perfecto como es y que ocurre lo que tiene que ocurrir. Que no está en nuestras manos cambiarlo realmente, pero ellos desarrollan esa creencia constantemente. ¿Y a dónde se dirige principalmente su atención? Pues a la gente, a ver si la gente tiene razón o está equivocada. ¿No? Porque si no piensas lo mismo que yo, igual vas a estar equivocada porque no piensas lo correcto. Y a ver si eres imparcial o eres injusto. Todo el tiempo están en esa tesitura. Están juzgando, están en los extremos todo el tiempo. En el blanco y en el negro. Que buscan desesperadamente la perfección. La perfección es una palabra que acompaña al eneatipo 1. De hecho, muchas veces se le llama el perfeccionista. Podéis encontrarlo en muchos libros como el perfeccionista. ¿Y qué evita? Pues un perfeccionista que evita cometer errores. Por eso os comentaba antes que a la hora de un puesto de trabajo o de un equipo, pues necesitas a alguien que detecte rápidamente dónde hay un error. Bueno, pues fíjate a ver si tienes en tu equipo un eneatipo 1. Porque realmente va a poder detectar de manera casi muy inconsciente dónde están los errores. Las faltas de ortografía en un texto donde hay un hueco más de lo que debería haber. Son realmente buenos para ese tipo de cosas. ¿Vale? Y estos serían los tres eneatipos que conforman la triada visceral o la triada instintiva. Como hemos dicho antes, os recuerdo, el 9 es el básico y el 8 y el 1 son dos desdoblamientos como de ese eneatipo 9. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a la siguiente triada que es la triada emocional o triada de la imagen. A la que pertenecen los eneatipos 2, 3 y 4. ¿Vale? El eneatipo central o eneatipo básico sería el 3. Y los eneatipos 4 y 2 serían como dos desdoblamientos de ese eneatipo 3. Y vamos a ver que de la misma manera que en la triada visceral va a haber uno con un comportamiento más extrovertido dentro de esos dos desdoblamientos y otro que va a tener un comportamiento más introvertido. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el caso del eneatipo 2? La creencia que desarrolla el eneatipo 2 es que el mundo es un lugar donde primero para recibir hay que dar. Es decir, es necesario dar para recibir como moneda de cambio que tú no vas a recibir nada si antes no das. Entonces, ¿dónde se va la atención del eneatipo 2? Pues a ver si la gente me necesita para dar todo el tiempo y a ver si la gente me quiere porque el pertenecer a la triada de la imagen o a la triada emocional significa estar constantemente viendo si me quieren, si me valoran, si la gente me da una palmadita, si me reconocen. El reconocimiento es algo muy habitual o algo muy central dentro de la triada de la imagen. Vamos a ver que de tres maneras distintas pero eso va a ser muy central. ¿Y qué es lo que busca toda consta el eneatipo 2? Pues el amor y el ser necesitado porque si soy necesitado y hago cosas para los demás me van a querer y entonces pues así voy a recibir. Si yo doy un poquito porque ayudo entonces luego ellos me lo van a dar a mí también, ¿no? ¿Y qué evita a toda consta? Bueno, pues la falta de merecimiento. Me merezco, me merezco, me merezco para merecer que me quieran busco merecimiento todo el tiempo y evito el no merecimiento. ¿De acuerdo? En el caso de la triada emocional o de la imagen el eneatipo 2 sería el eneatipo extrovertido. Si hablamos de las emociones, ¿no? De esta emoción de la tristeza o el enfado es el eneatipo que es el que muestra esta perdón he vuelto a decir enfado es vergüenza que muestra esa tristeza y esta vergüenza de una manera más visible al exterior. Y el eneatipo 4 es el introvertido es el que tiene ese mundo interior en el que, bueno todo eso no lo exterioriza sino que lo interioriza todo el tiempo, ¿vale? Vamos con el eneatipo 3 que es el eneatipo central de la triada de la imagen y como ocurría antes con el 9 en el que era muy difícil identificar esa emoción de la ira en el caso del eneatipo 3 también es difícil identificar esta emoción de la tristeza o de la vergüenza ¿por qué? Porque para el eneatipo 3 la creencia que desarrolla el eneatipo 3 es que el mundo es un lugar en el que me compensa por todo lo que yo hago pero no por lo que soy entonces me paso constantemente haciendo cosas y haciendo cosas muy bien para que los demás me valoren y sobre todo para que los demás me admiren el eneatipo 3 busca admiración y evita fallar porque lo que le gusta es efectivamente hacer todo lo mejor y nunca fallar para que los demás me admiren la manera que busca el amor en el eneatipo 3 es mediante la admiración ¿de acuerdo? ¿dónde se enfoca su atención? pues a ver qué puedo hacer y como para poder obtener la admiración del resto de las personas constantemente ahí está su atención a destacar sobre los demás ¿de acuerdo? y luego nos iríamos al eneatipo 4 que es el introvertido es el que esta tristeza y esta vergüenza es muy para adentro ¿qué pasa con el eneatipo 4? bueno pues la creencia que tienen los eneatipos 4 es de que el mundo es un lugar en el que las personas acaban siendo abandonadas yo me han abandonado y donde siempre hay algo que los demás tienen pero que a mí me falta algo importante y noto esa carencia ese vacío eso que me falta lo noto de manera constante y sin embargo veo que otras personas sí tienen eso tan importante y que a mí me falta porque yo tengo un fallo porque yo no estoy bien porque a mí algo me falta de manera constante ¿de acuerdo? ¿y dónde se va la atención del eneatipo 4? pues a ser único a ser original y a evitar el ser rechazado o sentirme inferior que es algo que habitualmente suele sentir el eneatipo 4 por eso de que a ellos esa creencia que tienen de que a ellos les falta que todos los demás tienen se sienten inferiores y se sienten rechazados y muchas veces bueno, la mayor parte de las veces son ellos los que lo sienten no es real daros cuenta de que hablamos de que esto es una creencia que es la interpretación que el eneatipo 4 hace de esa realidad que es la perspectiva con la que el eneatipo 4 ve el mundo ve la realidad pero no es la realidad por completo ¿de acuerdo? para los que sabéis algo de PNL es el mapa del eneatipo 4 pero no es el territorio ¿de acuerdo? entonces ¿qué hace el eneatipo 4 desesperadamente? busca expresar los sentimientos profundos y conectar con los demás pero de manera profunda y evita a toda costa ser rechazado si os dais cuenta todos los eneatipos del centro emocional evitan ser rechazados cada uno de una manera diferente a través del merecimiento a través del fallo o a través del rechazo directo personal ¿de acuerdo? y por último pasamos a la triada mental o la triada racional en las que la necesidad básica era la del conocimiento y ante esa falta de conocimiento esa creencia de que no saben lo suficiente desarrollan la emoción del miedo ¿de acuerdo? aquí el eneatipo central o básico es el eneatipo 6 y los eneatipos 5 y 7 son los dos desdoblamientos de este 6 el 5 sería el introvertido como hemos dicho antes en las otras triadas en este caso es el 5 introvertido y el 7 es el extrovertido ¿qué ocurre con el eneatipo 5? pues el eneatipo 5 desarrolla la creencia de que el mundo es un lugar que exige mucho pero que ofrece muy poco a cambio y entonces están constantemente reteniendo reteniéndose y controlando para que el mundo y las personas no les reclamen nada porque no me van a dar mucho con lo cual cuanto menos necesite mejor para mí ¿dónde se va habitualmente la atención del eneatipo 5? pues a ver si la gente va a ser exigente conmigo a ver si me van a demandar me van a demandar de mi tiempo van a demandar mi energía me van a demandar mis recursos van a demandar mis conocimientos ¿vale? están constantemente pensando y poniendo la atención en eso que no es real pero que ellos creen que el resto de las personas les van a pedir ¿de acuerdo? de esta manera que busca todo el rato pues ese conocimiento y esa sabiduría que le da la seguridad esa necesidad que tanto vive de cerca el eneatipo 5 pensando que ese conocimiento se la va a proporcionar olvidándose muchas veces de que no es el conocimiento sino la experiencia la que te da la sabiduría ¿de acuerdo? y que lo que evita a toda consta la intromisión porque eso les genera esa sensación de que si se meten en mi vida me van a quitar mi tiempo me van a quitar mi energía me van a quitar mi conocimiento entonces son personas bueno pues pues que ponen muchos límites ¿no? y son enseguida tienen la sensación de que te estás entrometiendo en su vida y no lo permiten de ninguna de las maneras ¿de acuerdo? el eneatipo 6 que al ser el eneatipo central y como en el caso de las anteriores triadas pues es el eneatipo en el que esta necesidad de conocimiento o este miedo se manifiesta de una manera más ambivalente más ambigua ¿no? el eneatipo 6 la creencia que desarrolla desde la niñez es que el mundo es un lugar peligroso y amenazador donde no puedo confiar en nada ni en nadie ¿de acuerdo? y entonces así van viviendo la vida desconfiando sintiéndose miedo y para no sentir ese miedo lo que hacen es tratar de saber lo que va a ocurrir en el siguiente momento por eso viven en el futuro de manera constante planificando y pensando en lo que va a pasar en la siguiente escena por decirlo de alguna manera ¿vale? ¿dónde se va a ir la atención del eneatipo 6 a lo que puede ir mal en cada momento ¿no? porque como quiero planificar y quiero que vaya todo bien pues voy a tener siempre como un plan B por si acaso ocurre algún fallo o algo con lo que no o algo que no que no estuviera planificado que no me pille el toro y poderlo tener entonces suelen habitualmente intentar predecir qué es lo que va a ir mal para que puedan continuar avanzando si las personas merecen mi confianza o no por esa desconfianza ¿no? son personas que les cuesta confiar en otras personas ¿no? y sobre todo si están tomando decisiones correctas hay una cosa que caracteriza el eneatipo 6 que es la duda viven en una constante duda ¿qué hago? ¿hago A? ¿hago B? ¿qué es lo que puedo hacer? no estoy seguro ¿no? esa inseguridad que tienen ¿qué busca a toda costa el eneatipo 6? pues busca la certeza y la confianza claro eso que se les ha olvidado que está dentro de ellos y que buscan constantemente certeza y confianza ¿y qué evita a toda costa? bueno pues esos escenarios pesimistas esos momentos tan negativos directamente no los piensan aunque en su planificación entre esa posibilidad ellos directamente no los buscan ¿de acuerdo? y en el caso del eneatipo 7 que es este eneatipo extrovertido este eneatipo que sí que muestra más abiertamente se muestra más abiertamente a los demás piensan que el mundo es un lugar que realmente nos frustra que nos hace sufrir y que nos limita entonces ¿qué hace el eneatipo 7? pues evitar esto evitar esto y que busca pues es como me pongo un panel aquí y no quiero ver toda esa parte del mundo limitado mundo que me hace sufrir y que me genera dolor y decide vivir como en el lado positivo de la vida y entonces ¿dónde se va su atención? a ver que hay por aquí que pueda ser emocionante porque si esto es emocionante entonces bueno pues esto no me va a generar dolor ni tristeza ni limitación ¿vale? tendré distintas opciones muchas opciones los eneatipo 7 buscan siempre tener muchas opciones para no aburrirse para no estar parados para estar siempre activo ¿de acuerdo? me sentiré limitado es otra pregunta que se puede plantear en el eneatipo 7 si hago esto me va a limitar porque yo no quiero que me limite porque el mundo ya es un lugar limitado y yo voy a evitar estos límites a toda consta ¿de acuerdo? ¿qué es lo que busca en el eneatipo 7? la estimulación y las posibilidades las múltiples posibilidades muchas posibilidades cuantas más mejor a la hora de hacer cualquier cosa todas las posibilidades que pueda haber y si son divertidas mejor que mejor ¿vale? y que evita ante todo bueno pues las limitaciones y esa incomodidad que le genera el estar limitado ¿de acuerdo? la excitación la excitación mental sobre todo es lo que busca siempre el eneatipo 7 ¿vale? pues esto es un poquito como a raíz de los tres centros surgen esos nueve eneatipos como variantes de los centros ¿de acuerdo? y ahora sí que os quería igual que os hice una preguntita antes os quería hacer otra nueva pregunta que es sobre a ver que habéis entendido de lo que he dicho hasta ahora a ver si yo os estoy hablando y no os estáis enterando de mucho y me gustaría saber un poco si me estoy explicando claramente os voy a plantear una pregunta que que dice si ¿por qué eneatipos está compuesta la triada visceral? ¿vale? tenéis diferentes oportunidades de respuesta la primera respuesta son los eneatipos 1, 2 y 3 la segunda respuesta son los eneatipos 7, 8 y 9 y la tercera respuesta son los eneatipos 8, 9 y 1 ¡qué rápido sois! ¡madre mía! bueno, bueno, bueno ahí vais contestando muy bien fenomenal hay algunas personas que ya están sintiéndose un poco identificados con algún eneatipo según me vais contando eso de que se erice la piel es un poco significativo ¿no? cuando tienes esa sensación muy bien estupendo me parece que me parece que sois unos grandes alumnos y que me estéis escuchando muy atentamente porque veo que que la votación va muy bien a ver bueno mira me dice una persona que yo soy o estoy 7 bueno si te digo mi opinión personal a mí me gusta decir me identifico con un eneatipo 7 porque sobre todo tú eres tú no eres un número esta es una de las de los malos usos del eneagrama ¿no? el decir bueno yo soy un 2 yo soy un 5 o tú eres un 3 tú eres un 3 yo lo sé ¿no? por un lado el identificarte con un eneatipo y decir bueno pues como soy un eneatipo 7 me digo en el lado divertido de la vida y no pretendas de mí que conecte con esa parte más de sufrimiento porque para mí eso no existe en la vida ¿no? entonces querer un poco escudarte en tu personalidad en el ego ¿no? para no crecer y para quedarte estancado para no quitarte esa camisa de fuerza que te encorseta en la que te encorseta tu eneatipo y el ir viendo números por la calle pues tampoco es un buen uso del eneagrama ¿no? porque parece que te convertes como en una especie de semidios o de pitonisa que tiene una bola de cristal y que va adivinando cómo son las otras personas y realmente cada uno sabe mejor que nadie quién es y cómo es y creo que no hay nada más bonito que poder uno descubrirse a sí mismo bueno eneatipos predominantes bien no sé si mi eneatipo es el 1 o el 3 bueno pues es interesante es interesante os he de confesar que yo durante algún tiempo cuando empecé a trabajar con eneagrama también estaba la duda entre dos eneatipos y os voy a decir que es de lo más habitual no es tan sencillo el verte claramente en un eneatipo tan rápidamente ¿no? lleva un camino de consciencia ¿no? y de autoobservación y de autodescubrimiento identifico a varios pero domina el 6 ¿cómo puedo cambiar? es para siempre sí es para siempre lo interesante de descubrir tu eneatipo o de identificarte con un eneatipo es ver un poco cuáles son esos comportamientos que te están perjudicando en este momento y darte cuenta de que sí eres capaz de cambiar todo eso desde la consciencia y empezar un camino de desarrollo personal en el que empieces a incorporar esos cambios que te van a beneficiar para vivir más conectada con tu esencia y para vivir y para vivir el presente ¿no? de manera constante me domina el 8 me identifico con el volcán que bueno muchas gracias por compartirlo bueno voy a dejar algún ratito más por si alguien más responde que todavía hay personas que no han votado bueno voy a finalizar la votación porque veo que ahora ya está más parado vale pues si nadie más se anima finalizo la votación y bueno lo vamos a compartir también ¿no? vamos a compartir los resultados ¿de acuerdo? ahora los podéis ver ¿no? bueno pues muy bien efectivamente los eneatipos del centro visceral son los eneatipos 8, 9 y 1 como os comentaba antes el eneatipo 9 que es ese eneatipo central que tiene a sus dos vecinos el 8 y el 1 y son los la triada visceral ¿de acuerdo? ahí está habéis acertado la mayor parte de vosotros así que enhorabuena muy bien pues nada vamos a quitar esto de aquí y vamos a continuar avanzando un poquito más y ahora mismo os había explicado un poco desde el punto de vista del centro ¿no? de estos centros cómo son cada uno de estos eneatipos qué características y ahora vamos a hablar un poquito de características generales de cada uno de los eneatipos ¿de acuerdo? ¿cómo es ah perdona ¿cómo es un eneatipo cómo es un eneatipo uno cómo es un dos tres bueno diferentes características de cada uno de los eneatipos ¿no? como podéis ver aquí los he puesto en orden ¿vale? del uno al nueve aunque como habéis visto cada uno pertenece a una triada si empezamos por el eneatipo uno nos enfocamos en que es un eneatipo de la triada visceral era ese eneatipo de la triada visceral en el que que implotaba en el que la ira y el enfado era hacia adentro ¿qué le ocurre al eneatipo uno? bueno pues como el eneatipo uno que ya os digo que lo podéis encontrar como el perfeccionista ¿vale? el eneatipo uno como busca la perfección a toda costa y se le ha olvidado que el mundo es perfecto como es y que no necesita perfeccionarse a él mismo perfeccionar a los demás y en general perfeccionar al mundo pues claro se va enfadando porque va pensando que jolín acabo de ver el error ahí acabo de ver que esto no es correcto pero el resto del mundo no se está dando cuenta y hay que ver qué cara dura que yo soy la única que me estoy dando cuenta de que esto está mal y entonces él mismo empieza a pensar esto y se acaba enfadando claro pero como no es correcto enfadarse en la mayor parte de los casos que ocurre que se lo va tragando se lo va tragando y bueno pues eso es un poco el hacer y el sentir y el pensar del eneatipo uno ¿vale? ese afán por mejorarse a ellos mismos por mejorar a los demás y por mejorar al mundo hay algunos estereotipos del eneatipo uno como puede ser el típico mayordomo inglés que tiene todo absolutamente bajo control que coloca perfectamente los cubiertos en una mesa incluso con una cinta de medir que va perfectamente uniformado ¿no? existen algunos estereotipos como muy llamativos que yo os lo voy a comentar pero daros cuenta que como os decía al principio todos los eneatipos son igualmente valiosos todos los eneatipos son igualmente maravillosos y los eneatipos uno a pesar de hacer todas estas cosas de buscar la perfección de ser muy rígidos de ser de blanco y negro de lo correcto o lo incorrecto de no haber este término medio ¿no? son muy inflexibles por otro lado son personas que al enfocarse mucho en el error son capaces de detectar los fallos con muchísima facilidad ¿de acuerdo? son personas muy ordenadas son personas que tienen un gran sentido del orden y son personas muy constantes también con lo cual también reúnen una serie de características que son bastante interesantes ¿no? pasamos al eneatipo 2 y ahora saltamos si os dais cuenta a la triada emocional el eneatipo 2 que eran estos eneatipos a los que se creen que solo le van a querer si dan antes de recibir ¿no? porque para recibir tengo que dar el eneatipo 2 lo veréis también en algunos libros como el ayudador o el dador ¿de acuerdo? estos eneatipos lo que hacen es que bueno pues quieren que les quieran y quieren gustar y entonces lo que hacen es tratar de satisfacer las necesidades de todos los demás es como que tienen un radar aquí en la cabeza y entonces se van dando cuenta de todo lo que van necesitando todas las personas de su alrededor ¿cuál es la gran pena del eneatipo 2? que es capaz de detectar las necesidades de todos excepto las suyas y van por la vida inconscientes de lo que están necesitando en cada momento tratando de ayudar a los demás a riesgo de inmiscuirse en las vidas y de ir haciendo recomendaciones a las otras personas cuando muchas veces no se lo están pidiendo ¿de acuerdo? esos son los eneatipos 2 ¿qué ocurre con los eneatipos 2? pues que los eneatipos 2 suelen ser personas muy optimistas personas que son con las que es muy fácil relacionarse son personas agradables son personas cálidas son personas que cohesionan también a otras personas entonces bueno son personas cariñosas y generosas también en su lado bueno ¿no? como os decía todos tienen también sus cosas buenas continuamos en la tría de emoción y nos vamos al eneatipo 3 ¿vale? el eneatipo 3 que era este que unas veces estaba muy conectado y otras veces muy desconectado de esa emoción de la tristeza y de la vergüenza ¿de acuerdo? estos eneatipos 3 pensaban que para que son los que piensan que para que les quieran tienen que hacer las cosas y tienen que hacer las cosas muy bien tienen que ser los mejores en todo esto que hace de los eneatipos 3 es bueno pues que sean personas muy competitivas personas que se marcan objetivos o metas y van muy directos a por ellas muchas veces olvidándose de los detalles que tienen la necesidad de mostrarse exitosos el eneatipo 3 lo veréis también como el ejecutor el exitoso ¿vale? o el ejecutivo ¿de acuerdo? porque son personas muy competitivas son personas muy movilizadoras por otro lado son personas muy atractivas y que arrastran mucho a otras ¿no? muy motivadoras entonces se plantean esas metas y como quieren alcanzar el éxito lo quieren hacer de una manera muy rápida y entonces se envuelven en personas muy competitivas creen que haciendo eso van a ganar el respeto y la admiración de las otras personas que es algo que les preocupa muchísimo el eneatipo 3 pero bueno son personas altamente efectivas y altamente eficientes y personas que trabajan muy duro para alcanzar las metas que se proponen ¿de acuerdo? suelen tener agendas muy llenas suelen ser muy hiperactivos muy trabajólicos que es un término que también se maneja por ahí ¿no? estos son los eneatipos 3 ¿de acuerdo? con sus luces y con sus sombras como todos los eneatipos el último de los eneatipos que pertenece a la triada emocional es el eneatipo 4 este eneatipo 4 que es ese mundo interior tan grande porque esas emociones las emociones en lugar de exteriorizarlas como hacía el eneatipo 2 las interioriza muchísimo más entonces son personas que tienen un mundo interior muy profundo están muy conectados con ese gran mundo interior y son personas que quieren conectar intensamente con otras personas ¿qué ocurre con esto? pues que son personas que en esa profundidad en sus conexiones pues a veces tienen como muchos altibajos emocionales son igual que el 1 era como de blanco y de negro o de lo correcto y lo incorrecto el eneatipo 4 es emocionalmente como que está muy arriba o puede estar muy abajo sin embargo esa neutralidad emocional o ese equilibrio emocional les cuesta más conseguir porque tienen gran intensidad en su felicidad o en su tristeza y realmente no están muy habitualmente dicen que si hicieramos una línea una curva emocional del eneatipo 4 sería como una especie de montaña rusa ¿de acuerdo? son personas muy profundas por otro lado son personas súper creativas muy creativas son tirando un poquito a bohemios por esa profundidad que les caracteriza también ¿no? tienen esa habilidad para expresar sus emociones de manera muy profunda y sus sentimientos de manera muy auténtica y también de reconocer la belleza en cualquier cosa que pueden llegar a ver ¿de acuerdo? eso es un poco el eneatipo 4 cambiamos de nuevo de triada y nos vamos a la triada mental con el eneatipo 5 con ese eneatipo mental que era más introvertido más hacia adentro ¿no? ¿qué ocurría con el eneatipo 5? que creían que el mundo les iba a demandar demasiado y les iba a dar demasiado poco con esa creencia ¿qué ocurre? pues que se convierten en personas muy desapegadas son desapegadas emocional y físicamente de las otras para que no les pidan ¿no? por ese miedo que desarrollan a que se agoten mis recursos son personas que tienen mucha sed o mucha necesidad de adquirir información son grandes buscadores de información son grandes observadores son grandes investigadores son personas súper analíticas ¿de acuerdo? y en esa capacidad de observar que tienen y de neutralidad o de objetividad a la hora de observar precisamente para poder observar es por el hecho de que se apartan se apartan para poder observar al resto del mundo y al resto de las personas cómo se comportan eso que les genera también un desapego emocional grande porque el mayor miedo realmente el eneatipo 5 se desapega de sus emociones o no se permite sentirlas por miedo a que le puedan hacer daño entonces son personas realmente parecen más frías más desapegadas que no manifiestan sus sentimientos de manera abierta sino que lo hacen en una gran intimidad y muchas veces podríamos decir que incluso en la distancia son capaces de expresar sus emociones y sus sentimientos de manera mucho más abierta que delante de la propia persona ¿de acuerdo? y son personas que como son grandes conocedores o grandes especialistas de determinadas cosas no van a compartir habitualmente con todo el mundo esos conocimientos que ellos tienen pero en el momento en que detectan que en el grupo o en el lugar donde se encuentran hay alguien que comparte ese mismo interés entonces sí que van a mostrar todo lo que saben ¿de acuerdo? son las personas que en la fiesta son las que están apartaditos en un lado detrás de un móvil detrás de una cámara de fotos ¿no? suelen encontrar esos recursos como para esconderse y pasar desapercibidos ¿de acuerdo? nos vamos al eneatipo 6 que eran esas mentes pensantes esas mentes pensantes que estaban constantemente planificando lo que va a ocurrir en el momento siguiente para que no me pille el toro para que no me pille desprevenido ¿no? de hecho a un eneatipo 6 le dices que hay que ver que negativo eres o que miedo se tiene y te dicen no, no, no yo lo que soy es precavido oye porque por si acaso pues voy a pensar todo lo que pueda ocurrir pues para tenerlo todo más o menos controlado y no llevarme una sorpresa ¿no? la anticipación de manera constante y en esa anticipación de esos escenarios peores ¿no? por el hecho de que a lo mejor para prevenir que esto me pueda ocurrir bueno pues voy a planificar hay una frase que dice esto de la parálisis por análisis bueno pues esto suele ser bastante característico del eneatipo 6 entra en este bucle de pensamientos del y si ocurre esto hago esto y si ocurre el otro y en ese y si y si no entran en acción se quedan en la parte del pensamiento pero sin entrar en la parte de la acción ¿de acuerdo? de ahí pasamos al eneatipo 7 y con esto finalizaríamos la triada mental los eneatipos 7 que veíamos que creían que el lugar era el mundo era un lugar que les limitaba y les hacía sufrir bueno pues ¿qué es lo que les ocurre a los eneatipos 7? pues que anhelan constantemente dentro que es un eneatipo mental pues anhelan esa excitación mental tener muchas ideas tener muchos planes para precisamente estar continuamente activos y para estar continuamente disfrutando podríamos decir que el eneatipo 7 es el disfrutador del eneagrama ¿vale? no quieren para nada percibir el dolor lo evitan a toda costa el dolor y el sufrimiento ¿de acuerdo? y son personas que necesitan constantemente opciones abiertas opciones abiertas ¿de acuerdo? son personas que muchas veces inician muchos proyectos o actividades que no llegan a finalizar por aquello de estar constantemente en voy si me quedo aquí si yo me voy a tomar una caña con mis amigos a ver si mi otro grupo se lo está pasando que para una fiesta yo me lo estoy perdiendo entonces sin acabarme de beber la caña me voy a la fiesta y cuando estoy en la fiesta ya estoy pensando que al día siguiente se van a ir de excursión al campo entonces me voy de la fiesta sin acabar de disfrutar de mi fiesta pensando en que al día siguiente me voy de excursión ¿no? un poco ese es el proceso mental constante que tiene el eneatipo 7 o esa excitación mental de para no perderme nada y estar en todos los saraos bueno pues realmente no acabo disfrutando de ningún momento disfruto del presente del momento presente ¿de acuerdo? y ahora nos vamos al eneatipo 8 que era dentro de los viscerales ese eneatipo que era el extrovertido el que explotaba el que se le nota el enfado sí o sí no lo disimula de ninguna de las maneras este eneatipo que muchas veces se le llama el jefe ¿vale? porque es verdad que tienen esa necesidad de control que tienen esa necesidad de tenerlo todo bajo control que son profundamente asertivos que son profundamente cuando quieren o sea cuando están en su lado más sano son muy generosos y muy cuidadores pero que cuando no cuando están desconectados de su esencia son intimidatorios son agresivos ¿no? pueden llegar a generar miedo al resto de las personas son muy dominantes pueden llegar a ser muy dominantes y muy controladores ¿no? bajo siempre la capa o la coraza que se pone de que no se vea su vulnerabilidad ¿de acuerdo? este es el eneatipo 8 y por último llegamos al eneatipo 9 que era este eneatipo visceral que no lo parece que parece más bien que tiene horchata en las venas porque es muy poco muy poco apasionado muy poquito intenso que busca la paz y la armonía a toda costa que busca generar esa paz y esa armonía en todas las circunstancias son esas personas que en una reunión en la que existen cinco opiniones distintas puede estar de acuerdo con las cinco opiniones y puede ver lo bueno de cada una de esas cinco opiniones y nunca se va a poner en contra de ninguna de ellas que huye del conflicto a toda costa que no se quiere enfrentar que no quiere confrontar ¿de acuerdo? y que toda esta el mundo de la injusticia de la mala fe de las tensiones y tal no lo llevan nada bien porque prefieren vivir como un poco dormidos ante estas situaciones ¿no? hay una palabra muy significativa en el eneatipo 9 que es el tema de la pereza ¿no? o el de o el de vivir un poco dormidos la vida ¿no? precisamente para no darse cuenta de todos estos momentos de conflicto de confrontación a los que no quieren enfrentarse habitualmente ¿de acuerdo? bueno pues estos serían un poquito los nueve eneatipos como en una serie con características más iluminadas y menos iluminadas de cada uno de vosotros ¿de acuerdo? voy a ver un momentito aquí eso es muy bien vale gracias Bea ya te has incorporado estupendo muy bien Leo está boquiabierto está ahí un poco en shock no sé no sé no sé a ver a ver perfecto muy bien bueno pues como os había dicho antes os he hablado de dos términos que eran importantes en el ámbito del eneagrama que eran ego y esencia ¿vale? entonces vamos a ver un poquito más un poquito más aquí está lo que puede significar esto del del ego y de la esencia ¿de acuerdo? entonces bueno vamos a avanzar aquí está esencia y ego y ahí hay dos palabras que son equilibrio y distorsión que podrían muy bien estar alineadas con lo que significa esencia y con lo que significa ego o personalidad dentro del eneagrama la esencia os hablaba que era ese momento en el que todos estamos conectados con todos y con todo ese momento en el que mis tres centros están actuando por igual y no vivo la vida más a través de uno que de otro sino que en cada momento lo utilizo o veo la vida de la misma manera y en toda su amplitud y ese es el equilibrio y como esa desconexión con la esencia coincide con el desarrollo del ego y de la personalidad y va generando una distorsión va generando una distorsión en mí que acaba generando esa caja o esa rigidez o esa estructura rígida en la que cristaliza la personalidad desde el punto de vista psicológico ¿cuáles son sinónimos de esencia también? pues a ver un momentito vale mi esencia o la esencia es la auténtica identidad es la semilla con la que cada uno no nacemos son todos los potenciales con los que todos venimos al mundo que al desconectarnos de ella nos hace pensar que algo nos falta que algo que está dentro de nosotros ya no está y que nos ponemos a buscarlo fuera ¿de acuerdo? es la naturaleza inlata de las personas es quien yo soy es quien yo soy frente a que a como yo actúo como yo pienso o como o como yo siento que sería más la parte del ego ¿no? el ego sería esa identificación yo me identifico con mi personalidad realmente en ese desarrollo de la personalidad me acabo identificando con esos comportamientos distorsionados de mi esencia y me acabo convirtiendo en mi personalidad y yo llego a creer que soy esa personalidad y me identifico con ella cuando realmente mi identidad está en mi conexión con mi esencia no en lo que el ego me hace creer que soy que es con lo que yo me identifico ¿de acuerdo? el ego estaría alineado con mente, emociones y cuerpo físico en lugar de con esa parte de conexión espiritual conmigo mismo realmente ¿no? desde esa conexión con la esencia desde esa abundancia desde ese equilibrio desde esa consciencia todo lo que todo lo que hago es lo que yo elijo tengo capacidad de elegir a cada momento lo que quiero hacer de manera libre sin automatismos sin de manera consciente no desde la inconsciencia de no hacerlo de manera mecánica ¿no? con el piloto automático sino que dependiendo del contexto puedo dar la mejor de las respuestas sin reaccionar por todo de manera justo contraria y justo opuesta el ego lo que hace es que me genera comportamientos que voy aprendiendo que me van salvando o me van haciendo sobrevivir a lo largo de mi vida y los continúo haciendo de manera inconsciente la piedra con la que tropezamos de manera constante ¿de acuerdo? son hábitos son patrones de comportamiento eso serían un poco las diferencias o el antagonismo que existe entre el ego y la esencia ¿no? el ego y la esencia sería como darle la vuelta a un calcetín y ser justo lo opuesto yo en esencia soy justo lo opuesto a lo que soy en personalidad por eso el trabajo con el enneagrama os decía antes que es desandar el camino que he andado para identificarme con mi personalidad volver a desandarlo para volver a conectar con mi esencia ¿no? y cuanto más conexión exista con mi esencia más va a ir desapareciendo el ego sin que el ego desaparezca del todo porque evidentemente sin la sombra no existiría la luz sin el ego no tendría esas llamadas de atención que me hacen estar en permanente y constante aprendizaje y desarrollo personal eso es un poco el motivo de que el ego no se puede aplastar y no se puede eliminar de golpe ¿de acuerdo? y esta imagen creo que representa muy bien lo que puede significar ego y esencia de una manera visual la esencia sería esa parte iluminada ese niño pequeño que está ahí dentro en esa estructura en esa estatua que es todo luz y que está conectado con el otro ¿no? como hay marca cuando vamos creciendo cuando nos desconectamos de la esencia y se desarrolla la personalidad aparece esa estructura rígida esas personas que además se dan la espalda ya no se conectan están desconectadas se están dando la espalda y además están como metidos hacia adentro y son estructuras rígidas frías sin contenido y no están iluminadas igual que los que los otros dos figuritas de niños ¿de acuerdo? eso es un poquito el el la lo que significa esta imagen y cómo se puede asociar con lo que es ego y esencia y ahora para que de nuevo continuéis avanzando un poquito en vuestro propio autoconocimiento vamos a ver si vamos a volver a votar si os parece ¿de acuerdo? y vamos a ver si os habéis quedado un poco con características de los eneatipos ¿vale? entonces vamos a iniciar la votación porque la pregunta que os planteo ahora es o la cuestión que os dejo ahora es el eneatipo 5 es responsable previsor y desconfiado el eneatipo 5 es observador desapegado y frío o el eneatipo 5 es asertivo decidido y dominante y ahí os pongo la votación para que vayáis jugando a ver que homo es un eneatipo 5 un eneatipo Bueno, bueno Muy bien Estáis bien Ánimo, ánimo Venga, atreveros A ver, me plantea Cris que no le aparece la votación Vale Cris, has acertado No sé qué es lo que puede ocurrir, pero has acertado Bueno Venga, veo que seguís animando No veis la encuesta, vale Para los que no veis la encuesta os lo voy a volver a repetir, vale La opción A es responsable, previsor y desconfiado La opción B es observador, desapegado y frío Y la opción C es asertivo, decidido y dominante Bien Bien, 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 bien Bueno, estáis resultando un grupo estupendo Porque estáis súper atentos Bien Estupendo Bueno, como hay algunos participantes que no están pudiendo votar Porque no está apareciendo el panel de votación Voy a finalizarlo y lo voy a mostrar para que lo veáis ¿De acuerdo? Pero efectivamente Ya os digo que compartimos los resultados Ya os vuelvo a decir que sois un grupo sobresaliente Y que la mayoría habéis acertado Es la segunda opción El Neatipo 5 es observador, desapegado Y se muestra muy frío por aquello de que Las emociones, mejor no sentirlas a ver si me van a hacer daño A ver si me van a perjudicar Y prefiero ni manifestarlas ni casi sentirlas Ni se permiten sentirlas ¿Vale? Ese es el Neatipo 5 Enhorabuena chicos Fenomenal Muy bien Pues quitamos ya esto Estupendo Y vamos a continuar avanzando un poquito más Y vais a seguir jugando otro poquito ¿Vale? Porque vamos a hacer ahora otra especie de juego En el que lo que vais a hacer es A ver un momento Aquí está Veis aquí una casa muy bonita Con un jardicito, con un árbol, con su valla, con tal Bueno, pues el juego de ahora se llama Es un test, ¿vale? Comprando una casa ¿Y qué pasa con esto de comprando una casa? Bueno, pues yo os voy a leer Lo que podría estar pensando o cabilando Cada uno de los Neatipos a la hora de comprar una casa ¿Cómo va a decidir que compra la casa? Y vosotros vais a poder compartir en el chat Como habéis hecho hasta ahora De qué Neatipo estoy hablando A ver si lo adivináis ¿Os parece? Venga, pues vamos a empezar Para ver cuánto habéis aprendido de Neagrama Vamos a tratar de identificar Cómo reaccionaría cada Neatipo Frente al proyecto de comprarse una casa Empezamos A mí me gustaría una casa de estilo tradicional Con grosos muros Y es muy importante que esté en un lugar seguro Cerca de un buen hospital Y sobre todo Que cuente con un excelente sistema de alarma Conectado directamente con la policía ¿Qué Neatipo podría decir eso? De los nueve Bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno Estupendo Pues sí, chicos Esto lo diría un Neatipo 6 O lo pensaría un Neatipo 6 Venga, vamos a por otro Lo que hay que hacer En el momento de comprar una casa Es buscar bien Seleccionar una casa Como Dios manda Bien construida Con los materiales adecuados Y que ofrezca una buena relación Calidad-precio ¿Qué Neatipo diría esto? Como Dios manda Estupendo Esto lo diría un rígido Neatipo 1 Las cosas se hacen como Dios manda Genial Vamos a por otro Venga Me gustan las construcciones sólidas y fuertes Pero sobre todo Me gusta influir en el lugar donde vivo Prefiero ser cabeza de ratón Que cola de león Y que quienes me rodean tengan claro Que yo soy quien manda ¿Qué Neatipo diría esto? Estupendo Muy bien Genial Efectivamente Esto lo podría decir un Neatipo 8 cualquiera Estupendo Vamos a por otro Venga Sin duda la relación calidad-precio Ha de ser importante Pero aún es más Que la casa Quede cerca de las personas que me necesitan Con una hermosa cocina Con una amplia sala de estar De manera que pueda recibir a mis seres queridos Y atenderles con cariño Y como ya bueno ya está Ya está Ya está Ya está Se le ve el plumero El Neatipo 2 ahí Fenomenal Genial Muy bien Muy bien Y vamos a por un último Porque veo que lo tenéis clarísimo ¿De acuerdo? Venga ¿Para qué comprar una casa Donde estoy? Estoy bien No necesito muchas cosas Mi ordenador Y mis libros Son mi refugio Ajá Bien Bueno Sois unos cracks totales Neatipo 5 Esto lo diría un Neatipo 5 Que es un poco asceta Vale Genial Bueno pues veo que Habéis ido entendiendo Y habéis ido captando muy bien Esto del Neagrama Y cómo son los Neatipos Estupendo Quiero dar la enhorabona a todos Sois un público excelente Genial Muy bien Pues ahora vamos a continuar jugando Para que no os aburráis Y vamos a hacer otro jueguecito Muy sencillo Que consiste en identificar Estos personajes que veis aquí ¿De acuerdo? Así que Bueno No sé si 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 Os podéis imaginar Ay perdonad Un momentito Aquí Si os podéis imaginar Quién Neatipo podría ser Margaret Thatcher Y en el chat Como siempre Podéis ir contestando ¿Qué os puede parecer Margaret Thatcher? Bien Lo de la dama de hierro Despista ¿Eh? Veo que hay dudas Hay dudas Hay dudas Bueno Pues Margaret Thatcher Se identifica Con un Neatipo Uno A ver Aquí está Margaret Thatcher La dama de hierro Que a pesar de ser la dama de hierro Realmente lo que era Era realmente rígida Muy rígida Muy correcta Muy educada Muy al estilo Muy correcta Siempre en su lugar Sin salirse del Sin salirse de De su papel Y del guión ¿De acuerdo? Vale ¿Y quién podría ser La madre Teresa de Calcuta? ¿Qué Neatipo podría identificar A la madre Teresa de Calcuta? Bien Pues sí Bueno Ahí hay alguna Un poquillo de duda Pero bueno En general es bastante Vale La madre de Calcuta Se identifica con un Neatipo 2 Muy 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 currado Un Neatipo 2 Muy desarrollado Con un gran Con un gran crecimiento Interior ¿De acuerdo? Ella sí quedaba De manera humilde Y de manera honesta No para recibir Solamente para dar Estupendo Pues vamos al siguiente ¿Qué Neatipo podría ser Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo Ese Esa imagen De La tableta de chocolate Leo bien Estupendo Muy bien Él es un Neatipo 3 Él es el mejor El mejor jugador de fútbol Él es el mejor en lo que hace La mejor tableta de chocolate Ahí está Estupendo Y vamos a ver ¿Qué Neatipo podría ser Steve Jobs? Esta persona tan Curiosa Tan Personalmente desconocida Esta persona más bien introvertida Más bien profunda A lo mejor De acuerdo Vamos a ver Un Neatipo 4 Un Neatipo original ¿No? No tuvo una idea súper original Este hombre ¿No? Y la sacó adelante A pesar de todo Bueno Pues sí Efectivamente Es un Neatipo 4 De acuerdo Vamos a ver Vamos a ver ahora Ay otra vez Disculpadme Que se me va Ya está Bien Perfecto Pues ahora vamos a ver Quién era mi amigo Albert Einstein Que era un Investigador Científico Matemático Físico Filósofo Qué rápido Muy bien Estupendo Estupendo Estupendísimo Genial Era un Neatipo 5 De acuerdo Aquí está Que no os creáis Que os engaño Que aquí está Genial Muy bien Un tipo introvertido Que pasa desapercibido Con grandes ideas Viviendo constantemente En su cabeza La cantidad de hipótesis De teorías Y de De ciencia Que trajo Einstein Fenomenal Pues vamos a ir Un poquito más Con nuestro amigo Woody Allen Que está aquí en el centro Que Neatipo Puede ser Woody Allen Bien Venga Animaros Genial Efectivamente Un Neatipo 6 Yo no sé si A mí me hace mucha gracia Woody Allen De sus películas Cuando él actúa en sus películas Que siempre hay como una mente pensante Que está como Oh Dios mío Como temiendo cosas Como dudando Todo el tiempo Es como muy Es como muy 6 Sus películas son muy 6 también De acuerdo Estupendo Fenomenal Pues vamos a ver Walt Disney ¿Qué Neatipo Podía identificar a Walt Disney? Este tipo tan creativo Tan inquieto Tan positivo Efectivamente Genial Muy bien Un Neatipo 7 Neatipo 7 Que le llaman El Peter Pan Del Enneagrama ¿Vale? Estupendo Bueno Pues vamos a continuar Con nuestro amigo Mohamed Ali Con este Famoso boxeador A ver Que Neatipo Podía Podía Identificar A Mohamed Ali Muy bien Fenómeno Sí señor Un Neatipo 8 Un Neatipo 8 Fuerte Que no se le muerbe Que no se vea su debilidad Que no se vea su vulnerabilidad En ningún momento Esto es Hasta dejarse casi morir ¿No? Muy bien Y por último Vamos con Nelson Mandela Este líder de masas ¿Qué Neatipo Podría ser Nelson Mandela? Bien 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 Pues Nelson Mandela Un Neatipo 9 A pesar de 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 que parece Que un Neatipo 9 Bueno Un gran conciliador Evidentemente ¿No? Pero parece Que un Neatipo 9 No puede ser un líder Fijaros que gran líder Fue Desde Desde esa armonía Y desde esa conciliación Nelson Mandela Con estos ejemplos Que veis aquí Veis personas Que muchas ocasiones Viven mucho O están viviendo Mucho en su ego Pero veis otras personas Que han llegado A hacer un gran trabajo Para conectar Con su esencia Y mostrar Esas cualidades Más iluminadas De los Neatipos Que los identifican ¿No? Para que veáis un poco Como incluso dos personas Que pueden compartir Neatipo Pueden parecerse Tampoco De manera externa Precisamente Por ese nivel De desarrollo personal Que cada uno Llevamos ¿No? Muy bien Pues enhorabuena Por las respuestas Que habéis dado también Así que Solamente me queda Ahora Poneros esta Pequeña Dibujo Que es muy gracioso A mí me parece gracioso Que es una cena En la que están Todos los Neatipos Reunidos ¿De acuerdo? Y aquí veis un poco Lo que cada uno dice O lo que cada uno piensa ¿No? Vemos ahí Ese Neatipo 1 Con un bigote Maravillosamente cortado Perfecto Y con esa Con esa imagen Tan elegante Que se ha dado cuenta Como se fija en el erote Que aquí no han incluido Suficientes grupos alimenticios En lugar de disfrutar De lo que hay De acuerdo Esa Neatipo 2 Que es la que está sirviendo La comida al resto De los comensales ¿No? Que está pensando Está encantada de la vida Porque dice Me encanta sentir Que me necesitan Fenomenal Neatipo 2 La Neatipo 3 Que ya está pensando Que después de comer Va a tener que salir A correr un poco Porque se siente Un poco pesada ¿No? Y bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa después Estupendo Y ese Neatipo 4 Con esa ceja Ahí levantada Como Esto Esto no Esto no es suficientemente No tiene suficiente clase Como para mí ¿No? Cabear barato Indignante ¿No? Estos Neatipos 4 Que algunas veces Son como un poco aristócratas Y que Que ven esa belleza O que detectan la belleza Pero también ven Cuando no hay Cuando no hay esa belleza O esa clase En las cosas Ese Neatipo 5 Pensante Al que ni siquiera Vemos la cara Que dice Bueno Menos mal Que aquí todo el mundo Habla mucho Y yo No tengo que decir nada ¿No? Entonces no tengo que participar En nada ¿No? Esto es un pensamiento Maravilloso ¿No? Para un Neatipo 5 No tener que participar Y no tener que ser visto Después A este Neatipo 6 Que está pensando Me dice La testa Que se va tan pronto La 3 ¿Será que no ha comido bien? Y está ya preocupada ¿No? Porque el Neatipo 6 Hace muy bien esto De preocuparse ¿No? De ver un poco Que es lo que puede estar pasando Todo el tiempo Y este Neatipo 7 Súper sonriente Que está pensando Bueno, primero voy a comer Y después voy a hacer algunas fotos Y después me iré a clase Y luego Y luego Y luego Bueno, en ese constante Hábito del 7 De planificar las cosas Y de no acabar de hacer ninguna Ese 8 malhumorado Que aparece ahí Que dice Pasadme el plato Venga Pasadmelo ahora ¿No? Por favor ¿Qué está ocurriendo aquí? Y ese Neatipo 9 Con ese gesto tan abierto ¿No? Tan conciliador Que se siente tan cerca de todos Porque están ahí Todos sentados Y todo es tan maravilloso Bueno, pues esta es una caricatura De los 9 Neatipos Pero sí que me gustaría Que os dierais cuenta De que Esta es la parte de la caricatura La parte de la sombra Que hemos caricaturizado Pero darnos cuenta De que toda esa parte Luminosa De cada uno de los Neatipos Está ahí Y está esperando Que la descubramos Que la descubramos En cada uno de nosotros Así que os animo A que os descubráis Y veáis todo el potencial Que hay dentro de vosotros Y bueno Pues me gustaría Despedirme Nada más que Con una frase Que me parece Muy bonita Y que dice Que justamente Las cosas que deseamos Evitar Descuidar Abandonar Resultan ser La materia prima De la que procede El verdadero crecimiento Que la dijo un tal Andrew Harvey Y me parece Bueno Que si nos damos cuenta Muchas veces Esto es lo que está pasando Con nosotros ¿De acuerdo? Y poco más Me queda Que despedirme Ya de vosotros Y bueno Quería dar paso Está con nosotros Bea Que se ha unido Desde hace un ratito Ya está aquí Hola Bea ¿Cómo estás? Hola guapa Escuchándote Encantada Viendo tu parte luminosa Viendo tu parte Muchas gracias Muchas gracias Muy contenta Muy contenta Muy bien Bueno pues Nada nada Así que Como estamos llegando Al final de todo Y antes de que os vayáis Sí que Quería compartir con todos Que bueno Si os ha gustado Esta pequeña pincelada Que hemos dado hoy Pues que vamos a preparar Como venimos haciendo Habitualmente Un taller de Neagrama En el que vamos a desarrollar Un poco todo esto Y que lo vamos a iniciar En breve Os voy a compartir Ahora mismo en la pantalla La información Sobre este curso práctico De Neagrama Que va a empezar Como veis ahí El día 28 de octubre Y que la formación Va a ser online Dada las circunstancias Que estamos ahora Viviendo todos Y para cumplir Con las máximas normas De seguridad Pero que va a ser Bueno divertido Como lo es siempre Y apasionante Como suele ser siempre Repartido el miércoles Los miércoles por la tarde Durante tres horas Que iba a ir del día 21 Al día 18 de noviembre Ahí tenéis la información Sobre el precio Un descuento especial Para las personas Que habéis participado También en esta semana De puertas abiertas Y toda la información Que podáis necesitar Al respecto Bea Es online Pero es online En tiempo real Con almuas Es un teleclase Es que merece todo No es que merezca la pena Es que merece la alegría Merece la alegría De compartirlo con ella Que no va a ser En este formato seminario Que es más frío Porque solo Nos podéis ver a nosotras Y no podemos interactuar Tan directo Sino que va a ser En un formato webinar reducido Con 16 alumnos Como máximo Que la tendréis Todas esas horas Para vuestra disposición ¿Verdad? Y que os veréis todos Y será muy bonito El horario Pues no lo recuerdo Almu Que nos pregunta Nuria ¿Tú te acuerdas? Pues el horario Creo que lo habíamos parecido De cuatro y media Siete y media Aproximadamente Es algo que teníamos Que fijar un poco Pero será Lo confirmamos estos días Lo confirmamos Efectivamente Eso es Tres horas Tres horitas Cada una Son tres horas Sí, son tres horas Y en total Son cinco miércoles Empezando el día 21 de octubre Y acabando el 18 de noviembre En total 15 horas de formación Bueno, pues Con teleclase En la que todos vamos a estar Aquí hablo yo Y solo me escucháis a mí Pero aquí vamos a participar todos De hecho es un taller Muy participativo En el que se resuelven Muchísimas dudas Que aprendimos un montón No solo de la parte Que puedo compartir con vosotros Sino de lo que vosotros Compartís En general en el grupo ¿No? Que aprendemos muchísimo De todos Así es Así que quien se anime Nos dice Además para los que somos coaches Pues nos viene fenomenal también Primero para entendernos mejor A nosotros ¿Verdad? Y que nuestros sesgos No condicionen A nuestros clientes O por lo menos Lo mínimo posible Lo mínimo, sí Claro Y luego también Para entender mucho mejor A nuestros clientes Desde ahí Y nada Yo me he unido Más que nada Porque con Almu Cerramos la semana De puertas abiertas De este septiembre De este año Que es la primera vez Que la hacemos enteramente online Por toda la situación Que estamos viviendo todos Para agradeceros A todas Y a todos Pues que nos habéis estado Siguiendo de manera Incondicional Todos estos cinco días Quería también A ver si me deja Hacerlo esto Así rápido Así es Compartiros el canal De YouTube Que lo hemos hecho Ya algún día Etcétera Pero bueno Aquí lo tenéis Por si tanto nos queréis seguir Queréis alguna Que os hayáis perdido Durante estos días Poder verla Porque de hecho Ya están subidas Todas hasta ayer Ya el lunes Subiremos O no sé Cuando el lunes Probablemente estén Ya también las de hoy Así que podemos revisitar A Almu Y a Jorge Y a Jani Si os lo habéis perdido Esta mañana Y el lunes también Pues enviaríamos Un pequeñito mail De agradecimiento Con información De los cursos Con un pequeñito Cuestionario de satisfacción También para que nos digáis Pues un poco Incluso próximas temáticas Que os gustaría Que abordásemos Etcétera Porque tenemos intención De navidades Para final de año Pues hacer algún Otro pequeño encuentro De este tipo Y poquito más Gracias a Almu Lo primero Gracias a todas Y a todos Y poco más Chicos, chicas Que cualquier cosita Pues aquí nos tenéis Para seguir acompañándoos A crecer Y gracias a eso Crecemos nosotras también ¿Verdad Almu? Totalmente Totalmente Esto es una retroalimentación Constante Yo personalmente Quiero agradecer muchísimo A todos los que os habéis conectado Como siempre voy a ir a crearte Porque es mi casa Me siento súper feliz De poder continuar Bueno, pues compartiendo Todo esto Y nada Encantada de haber estado Este rato con vosotros Con todos Pues buen fin de equipo Muchísimas gracias Hasta pronto Gracias Muchas gracias a todos Hasta luego Adiós, gracias